de Centro Cuesta Nacional y Jumbo. En este programa trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad, ayudándolos en cada parte del proceso y brindándoles un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Jumbo, lo máximo. Gastando mucho dinero en pañales. Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta diez horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un superpañal a un superprecio. Ciento uno punto siete. Una emisora RTN. La mejor manera para despertar informando y alegrando tus mañanas. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Tonizanos a siete a nueve. Mañanas latinas. Cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana, nosotros hacemos contacto con esa audiencia maravillosa que cada día se nos une esperando que puedan pasar dos horas ahí pegadito de nosotros y disfrutar de este contenido. Buenos días, chicos. A este equipo fabuloso, máximo, Correa, Edu y Josecito en los controles a todo nuestro equipo. Te mando un saludo ayer. Sí. Kiddies, sí. Y ¿dónde estuviste? Mi tía favorita, te amo, tía. Ah, pero es verdad que es favorita, porque él sabía. Sí. Sí. Y está, son rojaditas. Mira la carita, mira la carita. Lo más que me emociono, siempre que hablo de ella, buenos días a todos. Porque fue una tía que yo conocí tras la muerte de un de un tío. Ella en realidad es prima, pero yo, a todo el mayor que yo, yo le digo tío, yo olvídese de eso. Eso de primo no existe. Aunque sea un año. Sí, sí, no. Entonces, murió el, murió su padre, y una sobrina de ella, le, me escribió por DM, tú eres hijo de fulano, tú eres hijo de Isaías, y yo le digo, sí, dile que que murió Daniel, ese fue el mensaje, que murió Luis, y resulta de que, bueno, yo fui, avisé a mi papá, y fuimos al, al velatorio, y ahí conocí a esa parte de la familia Romero, que no tenía el gusto de conocer, e hicimos una empatía. Ah, pero es tía, tía, de verdad. Sí, sí, somos familia. Ok, de cariño. Y ya de ahí para adelante, mi tía favorita. Mi tía favorita, muy querida, queridísima, y siempre, no sé. No, pero hasta yo ya le estoy cogiendo cariño. Sí, gracias a mi tía, es verdad. Demasiada empática, de verdad, Correa. Sí, muy, muy nice. Señores, buenos días. Correa ya está como de Halloween, con esos colores propios de la temporada. Sí. A mí. Yo dije, ¿qué es lo que hay ahora? Porque como comenzó la Navidad, y comencé a ver las personas ya poniendo las luces. Sí, la época más fella del año. No, ya, ya jancó. Ayer. Correa tuvo activo también con ese tema. Era una actividad de, de, de eso. Sí. El inicio de la Navidad. Era la inicio de la Navidad. Claro. Que de hecho, creo que es un tío que hace la, la decoración ahí también. También. Los romeros somos, somos duros. Activos. Somos activos. Y esparcido, pues, a mí me hicieron, señores, debo, debo decir, mi hija de tres años, a las diez y media de la noche, le digo, ven, vamos, vamos a poner decoración de Halloween. Feliz, me acompaña, y cuando acaba, coge su canasta y dice, vamos a buscar dulces, se pone los zapatos, yo tengo la ventaja de que en mi edificio vive mi, mi señora madre, y ella bajó ganasta en mano a buscar sus dulces, a buscar sus dulces a esa hora, señores, tan pronto le dieron sus dulces, ella dijo, va y gracias, subimos a la casa y ella comerse sus dulces. Un tres de octubre. Un tres de octubre, pero improvisada, en pijama, a las dos. Sí, pero por mi casa, no. Apenas, apenas Navidad, Halloween. Yo conozco unos cuantos sectores cerrados que que celebran y que decoran para Halloween, pero todavía yo no tengo la oportunidad de vivir en esas esferas. Halloween, sí, yo a mí me tocó vivir una parte de Arroyo, en Arroyo Hondo. Yo, yo te voy a hacer la pregunta el año pa' que viene. Con tu infancia de fantasía, sí, celebrar Halloween, pero mis mis recuerdos más son de San Andrés, que ya no sé. Treinta de noviembre. Treinta de noviembre, o sea, San Andrés era una guerra acampal, eso sí, yo, eso los recuerdo con mucho, yo no sé, con mucho cariño. Hubo una época que en el colegio del cardenal. Eso es el del huevo y la harina. Ajá. Huevo y harina, compadre, pero, pero una cosa terrible, y se fabricaba aquello químico también. Claro, claro. Esa, la atulencia química. Y los huevos se preparaban. Sí. Sí, los huevos se preparaban también, por supuesto. Hubo una época. Buenas costumbres, como las hemos perdido. Hubo una época que en el colegio que yo estudiaba, en el cardenal, en Villa Consuelo, pudieron dejar de dar clase el treinta de noviembre. Porque era imposible. Sí, para la salida. Era peor que la agua. Al doblar estaba el colegio Cristóbal Colón, que eran colegios similares. Sí. Dos de. El, el Espíritu Santo fue un desprendimiento. Estaba el Espíritu Santo, luego vino el Cristóbal Colón, y de, hubo un desprendimiento con una joqueta que se separaron, y dos profesores se fueron del Colón, y pusieron el cardenal al doblar. Ah, fue así. Eran, sí. Ahí, que ahí daba clase el profesor Leónel Fernández. ¿El cardenal Sancha? No. En el, el Cristóbal Colón. Ok. Que era don Luis Encarnación, que el Instituto de Formación de Niñas. ¿Estaba en el profesor? Sí. El, el, la, eh, el sitio de escolar que está en la San Martín, con Tadá Florentino, se llama Luis Encarnación, en honor a ese profesor. Uh-huh. Que era el director de ahí. Un desprendimiento, dos colegios, entonces los estudiantes teníamos, sin saber, teníamos, éramos medio enemiguitos también. Se, se, se pegaba esa rivalidad. Y los treinta de noviembre, cuando daban las doce del día, las casas cerraban las puertas. Sí, territorio de nadie, tierra de nadie. Y soy el. Sí, sí. No, mentira. No, y las, y las, y el transporte público sufría también. A la guagua, a la banderita. La banderita, pan, entonces te, te daban la madre, tú ibas en el transporte, pan, y te daban en el, te tocaba tu huevazo. En una media. En una media. En una media, nosotros echábamos harina. Uh-huh. Pan. Entonces la gente con su motazo. Golopone. Golopone, sí, Golopone. Era. Señor, esa creatividad de la juventud, de, de de aquellos tiempos. Yo sabe que yo que hay un gancho, eh, y preparamos un, ¿verdad? Preparamos un huevo así, con esa flatulencia química, y. Qué bonita manera de decir. Dice mi amigo Teddy, en ese entonces me dijo Teddy, ya no eres mi amigo. Todo cronológico. Sí. Me dice, dije, vamos a tirarle a esta casa, una casa inmensa, tiramos como tres. Pan, pan. Al otro día, me enteré en el colegio que era una muchachita que no le hacía caso a él. Oh. Y ella dijo, los vi. Y eso nos trajo un problema en el colegio, que nos castigaron y de todo. Los vi y nos acusó, qué sé yo qué, un profesor Almón, un expediente, y ya tú sabes. Así que sí, San Andrés. Cuántos recuerdos hermosos. San Andrés, sí, me trajo. Pero. Me trajo mi complicación. Muchos desaprensivos tomaron el día de, no el día de San Andrés, lo que se hacía en San Andrés. Ajá. Para el tema, para los vehículos. Ah, sí. Que en las autopistas. Ah, sí. Comenzaron a tirar huevos para que las personas eh eh encendieran el limpia vidrios y entonces eso causar que se empañaran los cristales y tuvieran que detenerse para entonces asaltarlos. A mí me pasó una vez en San Francisco. Ajá. California. No, no, aquí, de por Dios. San Francisco de Marcaris. In the valley. Sí. In the valley of San Francisco. Y fue fue más el susto porque señores que nadie está esperando de que te vayan a tirar un huevo. Sí, la gestión natural. Sí, fue fue muy fuerte. Pero llegó un momento en que se dejó de celebrar, ¿no? Yo como que y yo creo que fue en los noventa. Sí. Yo lo percibo como en los noventa. Yo siempre le anduve de lejito lo que era lo que es decir los diablos cojuelos. Una cosa muy desagradable. Muy peligrosa. Creo que a mediados de los noventa ya. Pegriloso. Pegriloso. Yo siempre le anduve de lejito a decir a los diablos cojuelos. Ya que estamos a cuatro de octubre y hablando de San Andrés. Hoy, cuatro de octubre, hoy, es el día mundial de los animales. Felicidades. Especiales animales. Una fecha que se promueve por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies porque uno piensa en animal y piensa gato perro. Sí. Sí. Es el motivo es frenar la extinción de muchos animales, proteger la fauna, y concienciar sobre el cuidado de las mascotas. Sí. Todo junto englobado, los gatos y los perros son como las últimas labores. De yo haberlos sabido, señores, tantos lagartos y cosas. Sí. Me encantan los lagartos. Que no era lagarto, que era lagartijaro. No. Me encantan los lagartos. Sobre todo esa puya que hacen de noche. Yo reaclara que es. No es lagarto. Ah, lagarto. Ah, sí, lagarto. Eso era lo que yo mataba. O lagartijaro. Pincho. Pincho y una gomita. Con pincho y gomita. Ay, yo lloré. Oh, ay, no. Para los católicos se eligió este día porque coincide con el santo de los animales que es San Francisco de Cis. Ay, yo me sacra por otra cosa. Que en vida predicó que todos los seres de la tierra somos criaturas de Dios. Algunos más criaturas que otros porque hay algunos animales más buenos que otros. El del churraco es bueno. Los animales no son buenos ni buenos. El del churraco, que no es bueno. ¿Qué es más bueno? Tú tienes que estar con que este es más bueno. Esa es la carne de ese animal, pero el animal como tal no es ni bueno. El rabo, señor, el rabo. En sentido, ay. Con picantito. El animal me despertó el otro día. Estaba en, cuando estaba en Sajoma. Estaba. A las seis de la mañana, un becerrito. No, el rabo. Cualquiera se lo come. Arro blanco. Arro blanco. Sin habichuelas. No, lo lleva habichuelas. El rabo no lleva habichuelas. Porque tú usas la grasa del rabo, la salsa del rabo, rabo, arro blanco, tostones, y aguacate. Tú sabes que el rabo no lleva ensalada al lado. No. Como que no te da de que no hay una ensaladita. No, no, no. No da. Tostones. El rabo se come hardcore. Y es con cuchara. Que da ensaladita de repollo. Pues como les decía, en mil novecientos ochenta, el papa Juan Pablo segundo declaró patrono de los animales a San Francisco de Asís. Y desde entonces. El santo más chiquito. Cada año. ¿Cómo el más chiquito? San Francisco de Asís. Oh, Dios. Cada año millones de católicos se congregan en las iglesias con sus animalitos a recibir la bendición de las mascotas. En mil novecientos cuarenta y seis se sancionó en República Dominicana la ley doce seis seis que castigaba el maltrato a los animales. Esta con el paso de los años se tornó obsoleta para la sociedad en que vivimos ahora, por lo cual fue promulgada la ley doscientos cuarenta y ocho guión doce que penaliza el maltrato animal, el abandono y desprotección de las mascotas, de las mascotas. Todavía tenemos mucho, mucho camino por recorrer en la conciencia colectiva, pero vamos entendiendo de a poquito que el maltrato animal es un delito punible y moralmente condenable, tanto como la caza deportiva y las matanzas por placer. Ya que estaban hablando de San André, y como hoy es cuatro de octubre, es día mundial de los animales, hoy también cumpleaños, nuestra querida mañana latinista Nereida Castillo. ¡Ay, Nere! Besitos para ti, mi amor, sé que escuchas el programa, ojalá hoy a esta hora, como es tu cumple, también lo estés escuchando, aunque yo asumo que estás en otros menesteres. Besos y bendiciones. Te queremos mucho por aquí, te extrañamos, y te recordamos con cariño. Así en la mismo, ¿eh? Tenemos intención del día. Ay, sí, espérate, espérate, espérate. Fíjate, tú dices, sí, tenemos intención. Sí, 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 tenemos la intención del día. Entonces, vamos. En lo que se encuentra, saludos para Carlos, para Honoria, para Ana. Ya sí. Y para César, para Enrique Contreras, para Rocio Valle, para Carmenchi, para Vicente, para todos los que nos escuchan, dice Honoria, que todavía está escribiendo, ay, Dios mío. Hay otros, hay otros que deben extinguirse, y no son de dos patas. ¿Y cuáles son los que no son de dos patas? ¿O será que son de dos patas? Son de dos patas. ¿Por qué se te fundó ahí? Pero que ponga un ejemplo ahí para nosotros. Por sus iniciales. Sí, que lo diga ahí, que se atreva. ¡Juégate la Honoria! Tú sabes que un día estaban pasando dos amigos por la, por la, el congreso, y están boceando, gato, perro, salvaje, lagarto, oro, güey, dice, oh, por ahí adentro están como peleando, y yo no estoy pasando lista, que está. Ay, Dios mío. Nos dice Carlos Rosado que estos años no estamos para botar huevo y harina, que la crisis no lo permite. Sí, pero hace varios, hace más de, hace como treinta años que ya el asunto se paró. Hace mucho, hace mucho, sí, se dejó de. Ay, pero que ella dice que hay un universo político que tenemos, que si era ellos que le estaban pasando lista. Sí. Pero eso es Honoria, no yo. Honoria, Honoria, qué ácida eres. La intención, la intención de hoy, sí, ya la tengo. Ser tolerante con quien piensa distinto. Eso siempre ha sido difícil, y más ahora que tú puedes tener en tus redes a a tu a las personas que quieres. Ajá. Y la persona que opina diferente a ti, pues generalmente te te molesta y te hace mucho ruido. Ahora creo que más que nunca. Y su y y me y me sorprende porque en minorías, en personas, en muchas, en muchas comunidades que antes fueron muy maltratadas, hoy día son la policía de de la corrección, la policía de la moral. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, en minorías, minorías que fueron maltratadas, o sí lo digo, o sea, ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades, tener un pensamiento divergente ahora es complicado por por aquello de que tenemos que que bueno, la la comunidad negra que fue maltratada, la comunidad gay, es un problema, por ejemplo, hay una universidad, yo no recuerdo, pero de las top, no recuerdo cuál, pero recuerdo la anécdota. No, pero yo estoy diciendo porque pasó en Estados Unidos, pero puede pasar aquí, un profesor tenía un amigo que que cambió, cambió el de sexo, digamos, cambió de sexo, pero no biológicamente, sino en papeles, y se ponía vestido, y de repente el tipo le dije el amigo, no un amigo, profesor es amigo, y dice, oh, fulano, pero tú ahora eres, no sé, lo dijo relajando, ¿No? Pues el tipo lo votaron de la universidad. ¿Por eso? Por el comentario que hizo. Ok. Lo votaron de la universidad, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya, yo te digo, tú opinar diferente, tú pensar diferente, siquiera a ver si hace un comentario, ya la cosa se está complicando. Sociedad de cristal, es así. Entonces, siempre, siempre se debe partir, obviamente, del respeto, pero hemos llegado a unos niveles de susceptibilidad, de de fragilidad, que va más allá, más allá de de lo racional, de lo sensato. Entonces, es muy difícil, siempre ha sido difícil tolerar la opinión divergente, siempre ha sido difícil tú poder argumentar, contraargumentar, hay personas que digamos, se molestan, se quillan, la acogen de una vez. Entonces, las personas que, 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 que toda la vida han cultivado eso, respetar las disidencias, pues yo la, las tengo en un altar. Son pocas, ¿Eh? Y eso es muy pocas. Tengo amigos también que son muy pocos. Yo estoy aprendiendo eso todo el tiempo, porque es algo que, que el que dice, no, yo soy tolerante, mira, es el primero. Es el primero. Yo soy intolerante, yo no creo saber de gente bruta. No, no, y eso yo lo he dicho en más de una ocasión. Yo, es que como está Google ahora, tan fácil, yo no resisto a una gente bruta con iniciativa y con data. Esa combinación. Lo peor. Sí. Para mí es una discriminación válida. Más que válida. Yo no quiero saber de gente bruta. Es que son políticamente incorrectos. ¿Cómo ustedes? Todos discriminamos, lo que pasa que uno tiene que saber. Hay discriminaciones lógicas. Exacto, discriminaciones que son lógicas. El ser humano lógicamente discrimina, naturalmente, pero, uno tiene que ir entendiendo, espérate, esto está mal. O sea, yo, yo le he bajado, yo le he bajado en las redes a hablar del tema haitiano, porque tú dices, no te estoy acuerdo con tal cosa, y salen los del grupo que yo no estoy, que son los, que son los, de que aquí me atentan los haitianos, que eso es mentira, y le dicen a uno, pues, ultraderechista, nacionalistas, fascistas, odiantes, no, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Estoy en mi derecho. Y yo no te pongo nombre. Aquí de una vez, tú dices, están fuertes a los haitianos, claro, porque ustedes, pero los dominicanos de Nueva York no te importa. Papi, estamos hablando de este tema, esto quiere hablar de otro tema, lo ponemos más adelante y manejamos ese tema. Pero cuando quieren tapar, por eso desde el seis de julio, de hablar de política, que tú dices, ¿a qué calor hace? Ah, tú no te quejabas con el pelea del calor, ¿verdad? Te quejas ahora con Abinadel. Todo, todo. Todo se mira desde ese prisma, es verdad. Todo lo que uno decía, yo dije un día que me pasó, contra mí, me asusté con un motor, y fue, y yo no lo hice como comentario político, ni comentario, sino que me pasó, yo estaba en un sitio que yo no conozco, sentí el motor, y me friquié, y dice, yo le pasé un susto, como hacía mucho, no pasaba, un motor me aceleró atrás, y miré, y subí a la acera, ah, pero con el PLD no atracaban, cuando el PLD, entonces, ahí sí no. Y dije, ¿en serio? Así es que estamos. Sí. Así es que estamos. Por eso yo respeto la, yo no, no, no respeto, o sea, a mí no, no comulgo con la Universidad de Chicago, porque de ahí salieron los Chicago Boys, y el famoso Milton Friedman, el hombre del liberalismo económico XP, ¿verdad? Que se conoce como neoliberalismo. Y la desregulación, yo no estoy de acuerdo con una desregulación de la economía, yo, yo no estoy de acuerdo porque el daño que hay, que se ha hecho, sobre todo en países como el nuestro, los nuestros, y como el nuestro, está ahí, es sostenible. Pero, recientemente yo vi una, unas declaraciones de intenciones de la universidad, que las leí muy bien, y decía, no, aquí, aquí respetamos el pensamiento divergente, respetamos que tú critiques, no importa cuál sea tu posición, y no, esto no es lugar del pensamiento seguro. ¿Cuál es lugar del pensamiento seguro? En la, lo que tiene la mayoría de las academias en Estados Unidos, que tú no puedes ofender, no puedes decir, mira, no me puedo referir porque yo soy negro, no te puedes referir así porque yo soy gay, no me puedo referir porque soy no binario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta, esta reflexión es muy válida para estos tiempos. Y, aunque esto es otra cosa, siempre tenía el tema con Heredia, yo soy anti llamarte con lo que tú quieras. ¿Cómo fue? Anti llamarte lo que tú quieras. Que Edwin diga mañana, yo soy mujer, tienes que decirme ella, no, 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 tú vas a seguir siendo Edwin. Si tú quieres, te cambien a mí el nombre y se me hace complicado, te digo pana, hermano, manito, amigo. No, no, tienes que decirme ella, es que no, es que tú no puedes, después de treinta y pico de años, obligarme a mí, que está pasando con la hija de, de Yolí. De Yolí, de Angelina. A Yolí, sí. Que se, quería que le llamaran John. Uh-huh. Tú eres John. Ahora ella volvió para atrás, a querer que le digan hembra. Sí. Uh-huh. Ahora que creció, como que dijo, ah, porque yo soy hembra. Entonces, yo soy, siempre tenemos hecho que Nereida y yo, que yo a Mía le digo Mía, porque uno se acostumbra a conocerla como Mía. Pero. Mía se llama Martín. Martín. Yo le digo Mía o Martín, dependiendo, pero, pero hace mucho tiempo ya. Es una cosa compleja. Uno lo conoció como Mía. Asumió la personalidad de Mía. Es una cosa compleja, porque es el individuo. Bueno, yo, si tú quieres que te diga palito de coco, mañana yo empiezo a decirte palito de. Sí. Yo estaba una. Un poco que yo respeto eso, porque ya tiene que ver con el individuo. Yo te digo. No, es que hay alguno que se molestan. Sí, mañana tú me dices. Como el caso de compañeros. ¿Te acuerdas el video de las muchachas? Sí. Que no soy tu compañera, soy tu compañera. No, tú no me puedes obligar a decirte compañera. Exacto. No puedes. Un estándar en ese centro, universidad. Sí. ¿Tú te acuerdas de ese video? Sí, sí, sí. Tú no puedes obligarme. Yo estaba en un consultorio, el otro hace un tiempo, fue antes de pandemia, y salí de aquí para el consultorio, y tenía algo al mediodía, y a las once personas había llegado el doctor, y yo era el uno, y yo separado, estamos hablando. Un grupo. Un grupo furioso. Un grupo de de pacientes, ahí estamos hablando. Pero furioso. Y la secretaria, el doctor está en procedimiento, él casi viene, y chercha, entonces la muchacha dice, pero yo le voy a decir algo a ella, porque es que esto no puede ser, yo voy a entrar a unos análisis, yo no, vamos a ver. Y le dice ella, la muchacha, mire señorita, nosotros, yo me paré y me fui, yo dije, no, este no me defienda, esto es lo que me va a defender a mí. Cuando ya dijo nosotros, yo dije, no, yo aquí no me quedo, que voy a chocar yo con él, no, y yo me fui. No va en esa plancha. No. Y eso que nosotros estamos viviendo, como dice la Biblia. Cuando ya dijo nosotros, yo dije, señorita, cógelo uno usted, cógelo uno usted. La verdad que a nosotros, a nosotros nos han tocado muchas transiciones, de tecnología, de ideología, de pensamiento, de realidades. Adaptarse al cambio es difícil. Sí, no, no es fácil. Porque la resistencia al cambio es inherente al ser humano. Pero que otras generaciones, María, o por ejemplo, nuestros hijos, ya nacieron sumergidos. Para ellos no es un cambio. Exacto. Para ellos no es un cambio. Nos ha tocado a nosotros, eso voy, choque de, choque de ideología, cambio a nivel tecnológico, muchas, muchas transformaciones una dentro de otra. Pero bueno, eso es, ese es el mundo que nos está tocando vivir. El mundo que vivimos. Eso nos ha tocado. Así es. This is the world that we live in. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Dicho esto. Aferrarse a las cosas buenas, al buen contenido. Vámonos de inmediato al primer shot de noticias en la voz de Nereida. Ay, tú, al decirme Nereida esta mañana, de María Victoria Guerrero. De Nereida, Victoria Guerrero. El canciller Roberto Álvarez llevará la agenda del país a la quincuagésima segunda asamblea general de estados americanos, OEA, que se celebrará en la capital de Perú, Lima, los días cinco, seis, y siete de octubre. Este año la asamblea tiene como lema, juntos contra la desigualdad y la discriminación, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese escenario, el canciller abordará temas relacionados a la situación de crisis de Haití. También tocará en este cóncable, cónclave, puntos relacionados a la libertad de expresión y el periodismo, así como el gobierno digital transparente. Según señala en el documento, Álvarez hablará también sobre el fortalecimiento de la democracia, los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, la red interamericana del catastro que lidera el poder judicial dominicano, la protección del medio ambiente y las implicaciones jurídicas sobre la soberanía territorial causadas por el asunto del nivel del mar debido al calentamiento de los océanos. Además de asistir a la asamblea general de la OEA, el canciller agotará una agenda que incluye reuniones bilaterales con algunos homólogos de la región y estará en el encuentro de cancilleres de los países miembros del sistema de la integración centroamericana, SICA. Otra noticia nos cuenta que el presidente del partido revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, informó la suspensión de todas las actividades pautadas para el dieciséis de octubre, con el objetivo de que el partido de la liberación dominicana pueda celebrar una consulta de manera tranquila y sin intervenciones, al desearle las mejores de las suertes a los seis candidatos del ex partido de gobierno, que el próximo domingo se someterán a un proceso de consulta para elegir sus candidatos para las elecciones del veinte veinticuatro, llamó a los miembros y simpatizantes del PRM a no participar de este proceso para no entorpecer las votaciones. A los miembros del PRM le invitamos a no ser parte de esta consulta para que si esa organización política pueda celebrar su consulta sin la influencia de la organización a la que pertenecemos, añadió Paliza. Por último, en este primer shot noticioso, Wilkin García, conocido como Mantequilla, quien en solo semanas ha respalado por casi todas las conversaciones triviales en el país, por una supuesta fórmula con la que puede duplicar las inversiones que hacen sus clientes, será investigado por lavado de activos. La premisa la hizo el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. Esa cantidad de efectivo que él ha estado manejando será objeto de investigación o por lavado de activo o por el lado impositivo, informó Fernández, al tiempo que destacó que probablemente sin saberlo, o quizás todavía no sabe, Mantequilla se ha metido en un lío de un tamaño que él no puede ni imaginarse. Asimismo, el superintendente dijo sentirse apenado de que alguien que calificó como poseedor de un innegable talento comunicando y empatizando con la gente alcanzara reconocimiento mediático de gran magnitud en tan poco tiempo por estructurar un vulgar esquema Ponzi más. No obstante, Fernández resaltó que Wilkin García sabe dónde está la Procuraduría especializada en delitos financieros y sugirió que lo mejor que puede hacer es acercarse a la magistrada Karina Concepción y desmontar la situación. Soy María Victoria Guerrero, son las siete veintinueve minutos, estás en Mañanas Latinas y te hemos servido el primer shot de información. Seguimos con más. Ya vuelve Mañanas Latinas Me caso con tu ex Con Kenny Grullón, José Guillermo Cortines, Pepe Sierra, Javier Grullón e Irvin Alberti. El reencuentro de cinco amigos caóticos te hará reír y llorar el dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Me caso con tu ex. Escrita por Irvin Alberti y dirigida por Manuel Chapuzó. Boletos a la venta en WEPA Tickets, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo. Y tú, ¿te casarías con la? Con la ex. Ex de tu mejor amigo. Ni pensar. Gastando mucho dinero en pañales. Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta diez horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un superpañal a un superprecio. Juntos queremos impulsar lo nuestro. De aquí con corazón. Representa la visión de apoyo a la producción local por parte de Centro Cuesta Nacional y Jumbo. En este programa trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad. Ayudándolos en cada parte del proceso y brindándoles un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Jumbo, lo máximo. Mañanas la tiras. Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta diez horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un superpañal a un superprecio. Imagina más conectividad. Hace cincuenta años conectábamos con Santo Domingo y movíamos menos de doscientos cincuenta pasajeros al año. Hoy movemos más de ocho millones y conectamos con veintiséis países, sesenta y cuatro ciudades, noventa aeropuertos, y se exportan más de treinta y tres millones de kilos de flores y productos agrícolas. Imaginar y trabajar nos posicionó entre los diez aeropuertos de mayor movimiento de América Latina. Grupo Punta Cana, imagina más. Ir al súper es así de fácil. En supermercados nacional punto com. Disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden elige delivery o pick up. Y al momento del despacho uno de nuestros pickers te contactará garantizando un servicio personalizado. Sin límite de artículos por compra. Todo lo que quieras, pídelo al nacional. Supermercadosnacional punto com. La gran diferencia. El pasado dos de octubre celebramos el día internacional de la no violencia, fecha que coincide con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Es el líder del movimiento de la independencia de la India y pionero en la filosofía de la no violencia. Una ocasión esta en la que en virtud o según una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprovecha para difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. Y esto ocurre en momentos en que vemos los acontecimientos de hace apenas unos días que tuvieron lugar en un partido de fútbol en Indonesia, país que amo profundamente, a cargo de la policía de ese país. En momentos en que Corea del Norte dispara por cuarta vez misiles balísticos, cuarta prueba armamentística, mientras que Washington, Tokio y Seúl continúan y con mayor intensidad a la vez sus ejercicios militares conjuntos. Hace horas vimos la noticia, la advertencia de Japón sobre el último el último visil que habría sido disparado por Corea del Norte. En una época en la que Putin llama a negociar, pero aclara que no es negociable la decisión del pueblo de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, y la región de Gerson y Zaporilla, que no es una opción unirse a Rusia, que no es negociable, al tiempo que un ataque ruso se da sobre una caravana humanitaria y acaba con la vida de al menos veinticinco muertos y cincuenta heridos. Una caravana humanitaria, señores, uno de los temas más sagrados y más respetados, incluso al nivel del derecho internacional. Analistas incluso advierten que Putin probablemente haga uso de sus suministros y municiones de armas de precisión y hasta de mayores ataques con el fin de desarrollar una estrategia a tal grado de la guerra que obligue a Occidente a desistir del apoyo a Ucrania. En intervenciones anteriores he hecho un recuento de este tipo de situaciones a nivel internacional que entiendo que como nunca se dan a nivel de guerras entre los estados y a lo interno de los mismos estados, pero hoy lo veo desde el punto de vista del hegemón. Esa teoría de las relaciones internacionales según la cual el sistema internacional es más propenso a permanecer permanente y estable cuando un estado-nación es el hegemón o la potencia predominante, sea Estados Unidos, sea Roma, y a la vez la caída del hegemón disminuye la estabilidad de ese sistema internacional. Estamos hablando de una pérdida del hegemón que lo ha, función que ha venido desarrollando Estados Unidos desde hace muchos años, como decía, lo he analizado desde la perspectiva de de la comunidad internacional y ahora desde la perspectiva del hegemón. Cuando vemos tantas situaciones, tantos conflictos, cuando vemos un irrespeto del derecho internacional, cuando no se sigue la línea necesariamente de un país, podemos hablar todavía de un hegemón. Dicho esto, paso a España, qué está pasando en España, pero qué pasa también en el mundo. Se habla en España, no sin miedo, de supuestas novedades que afectarían a las mujeres negativamente por leyes promovidas por el Ministerio de la Igualdad, como la ley trans, y denuncias que han hecho representantes del PP. Asimismo, la ministra de Igualdad de España dice, y cito, todos los niños, niñas, les niñes, tienen derecho a conocer su propio cuerpo y que ningún adulto pueda tocarlo si ellos no quieren, pero que pueden tener relaciones sexuales con su consentimiento como derecho reconocido. Lo contrario, dice, es una forma de violencia. Tres preguntas a esta ministra de la Igualdad. Hablamos de niños de dieciocho años, por hablar de un límite de mayoría de edad, como el caso de República Dominicana, o de niños de cinco años, aunque niño es niño. ¿Le parece bien a ella validar, señores, estas relaciones de menores, aún con consentimiento de esta manera? Tercero, ¿sabe ella lo que arrastra consigo con este tipo de pronunciamientos? Sin dudas, que a mi entender, la violencia tiene muchas, muchas formas. Caigo en un tercer tema, sobre las malas prácticas de cirugía estética en este país. Tenemos varios años viendo las graves, gravísimas denuncias de malas prácticas, los testimonios e imágenes desgarradoras de mujeres que han pasado por dolorosas y traumáticas experiencias de una mala práctica. Por parte de médicos, que en ocasiones, señores, no son médicos, mucho menos los cirujanos que dicen ser. Algunos si acaso tuvieron una formación, pero no obstante, su práctica dista mucho de lo que se espera de este tipo de expertise. Pero preocupan más, lo reiteraba de estas denuncias, en el caso de alguno de estos practicantes, porque simplemente no se les puede llamar médicos. Algunos son fichas conocidas desde hace muchos años, expedientes repetidos, sin juicio y sin condena, y con una línea abierta para seguir estafando y violentando a sus víctimas. Pero no solo la cantidad de denuncias, la gravedad de las mismas. Hace muchos años que, a mi juicio, debió encenderse la alarma de la fiscalización y el seguimiento que deben dar instancias y espacios, como el Ministerio de Salud Pública. Hay que ver el trauma, señores, reflejado en la voz, en el rostro de estas víctimas, con cicatrices que van más allá de lo físico, para hacer cicatrices emocionales muchas veces más difíciles que remover que aquellas físicas. Víctimas que tras su inversión para su cirugía o intervención inicial han debido entregar todos sus bienes, empeñar casi su vida para obtener fondos y reparar los desastres que esta mala práctica les ha causado a su salud. Pues, como no hay juicio, como no hay una condena por parte de las autoridades, pues deben resolver por sus vías, con sus bienes, para no perder su vida, para no dejar huérfanos a sus hijos y no dejar el luto en sus familias. Practicantes que siguen lucrándose de, a pesar de incluso fallecer pacientes por malas prácticas, personas que practican sin execuator, sin homologación, en el caso de los extranjeros. Gente que practica aquí, pero en otros países y jurisdicciones les fue retirado el execuator y tienen incluso casos de personas, de pacientes fallecidos allá, enjuiciados y condenados por mutilar partes de pacientes producto de su mala práctica allá. Y en el caso de los procesos judiciales, de los pocos procesos judiciales de los que tenemos conocimiento, suelen ser lentos, dilatados y sumamente difíciles. Hay medios internacionales, señores, que han calificado a República Dominicana como el país más peligroso para las cirugías plásticas. Y esto lo veo desde el punto de vista incluso del turismo de salud y cómo nos afecta. Cuando uno piensa que de por sí son muchos los casos, uno se enfrenta a este tipo de titulares y la verdad es que no deja de sorprenderse. Hay toda una diversidad de complicaciones. Ustedes ven las imágenes, los los reportes investigativos como los que vi para este comentario y la verdad es que la piel se te eriza y uno no puede dejar de cada vez preocuparse más por el desinterés que hay en las autoridades a nivel de la República Dominicana. Y a las mujeres también averiguar bien que no vale hablar de ahorro cuando el mismo llega al punto de poner en riesgo su vida y la cantidad de casos es alarmante. Y esto, insisto, sobre todo verlo desde la perspectiva del daño psicológico que uno ve en quienes han sido víctimas de esta mala práctica y que cada vez que un médico no puede hacer el bien debe evitar hacer el daño. Bien es cierto que autoridades como el presidente de la Asociación Dominicana de Cirugía Plástica pues dice que se apoderan a los comités de seguridad pero se necesita el involucramiento de salud pública para que en todo caso no quede si acaso en amonestaciones, en expulsiones, en suspensiones, sino que vaya más allá para una verdadera fiscalización y verdaderas consecuencias. ¿Cuándo, cuándo se le va a dar el carácter debido a este tema? Ustedes se preguntarán qué vínculo une los ensayos armamentísticos, las carreras armamentísticas, lo que hace Corea del Norte, la guerra Rusia-Ucrania, lo que pasó en el estadio de fútbol en Indonesia, con estas declaraciones de esta ministra en España que atentan contra la integridad de niños y adolescentes porque atentan y estas prácticas de falsos cirujanos, pues que todas, absolutamente todas, son formas de violencia y todas han llegado al punto en el que están por ser en extremos tolerantes, una sociedad en extremo tolerante, sensible, una sociedad de cristal como la que hablábamos al principio del programa, por el miedo, o por el eso no es nada, porque ahora todo es nada, y por eso involucionamos y llegamos a donde estamos, donde el todo, la gravedad del todo, ya la tenemos encima. Que esta ocasión, esta fecha sobre la no violencia, según la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sirva efectivamente para difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación, y de la conciencia pública. Con Lisi Impopular, das un saldo inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias, y paneles solares, mientras obtienes mayor ahorro, gracias a beneficios fiscales del producto, plazo hasta siete años para pagar, hasta cien por ciento de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Juntos queremos impulsar lo nuestro, de aquí con corazón, representa la visión de apoyo a la producción local, por parte de Centro Cuesta Nacional, y Jumbo. En este programa, trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad, ayudándolos en cada parte del proceso, y brindándoles un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo, y así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón, y descubre las historias de sus productores. Jumbo, lo máximo. Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta diez horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un superpañal a un superprecio. Top Latinas, ciento uno, siete. Disfruta tu martes, con Mañanas Latinas. Mal. Lo articuló mal. Señores, nosotros en el día de hoy, bueno, te voy a dejar que empiece tu correo. No, que en el día de hoy, eh, tenemos un amigo de Mañanas Latinas que está en Perú. Él está en Perú eh como parte de un grupo de jóvenes de de América que fueron invitados a por la OEA al primer encuentro de jóvenes de las Américas que es una actividad oficial de la cincuenta y dos Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA. Se está celebrando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Él es Daniel Lajara, es un joven que ha estado acá en en no ha estado acá en Mañanas Latinas, es mi amiguito, es mi amiguito, es el Estebaní, es un joven líder de jóvenes, es un luchador por los derechos de la juventud, es un defensor de las dunas del medio ambiente, está muy implicado en temas culturales y fue invitado por a este primer encuentro de jóvenes de las Américas. Él no está con nosotros en una llamada que teníamos eh pautada porque justo a esta hora está preparándose para una invitación que voy a buscar acá eh que le fue realizada cuando ya teníamos coordinada eh la llamada. Estará hasta tarde en sesión sin acceso al celular y tenían una invitación a diferentes áreas que tienen que ver con temas de este encuentro. Entonces no tenía no tendría acceso a la a la hora que habíamos coordinado la llamada que era para las ocho y media de la mañana hora de República Dominicana que son las siete y media del Perú porque a esa hora ya ya van a haber estado en sesión. Ojalá logremos la llamada mañana porque es muy interesante. Sí. Como los jóvenes se integran a este tipo de acciones y dejan de ser veedores y oidores y se convierten en propulsores y proponentes. Proponentes. Así es. Señoras. Señores. ¿Qué pasó ayer? Creo que la noticia más importante es que la fuerza del pueblo abre proceso para registro y promoción interna de sus aspirantes a caros de elección. En serio. Yo no sé qué es peor. El sarcasmo tuyo o la reacción de tus compañeros. No sé. Yo no sé. ¿Cuál fue la reacción mía? Tranquilo. No sé por cuál le quinita agarrar ese comentario. Entonces ya saben. Asterisco. Diputación y conclusión uno intocable. Claro. Posible senaduría. Posible senaduría intocable porque ahí está Rafael Paz. Ajá. Y presidencia ni se aloque. Rafael Paz afirma que él está en la fuerza del pueblo por su intención y su interés de aportar al país. No temería que lo se ofrecen la senaduría. Si se ofrecen esa senaduría. Se lo ofrecen en la toma incluso. Se sacrifica. No se sacrifica la toma. Incluso él dice que hay dos candidatos muy potables y es verdad en la fuerza del pueblo en la circunscripción uno que son Omar Fernández y él. Yo creo que Omar va a la senaduría posiblemente. Va a pelear ahí porque hay un hay un bajón en los números. Bueno ahora mismo no hay no hay nadie en la senaduría del del distrito o sea que. Que no hay nadie. No. Había. Y Faride. No Faride. Faride. Faride no tiene no tiene buenos números. Yo pensé que Faride había. Ella dijo que ya va. Hay una campaña. Sé que me ha sorprendido. Una campaña que se le ha dado con todo a Faride desde las redes. Sí. Y yo creo que eso ha surtido efecto. Es lo que hablábamos de de Bolsonaro. Bolsonaro no hace honor a su apellido Bolson. No es él no es la familia Bolson. No. Él no es Floro Baggins. No, no. Él tiene. Sí. Él tiene él tiene él tiene mucha agudeza. Él es muy inteligente con el público que maneja. Y yo creo que la campaña que se con que se le ha montado a Faride ha surtido efecto incluyendo los errores que ella ha cometido porque ha cometido errores. Ella ha faltado a su palabra a nivel general no ético no si se quiere por aquello del barrilito que no quedó muy claro que aunque no se estaba tomando ese dinero como que públicamente no había renunciado y cuando se le atacó si lo hizo. Ahí hay algunas que ha guardado silencio en muchos. La lucha. La lucha que ella tenía con la aprobación de de préstamos sin ningún tipo de. Sin ningún tipo de justificación o sea. Lo cual es ella ahora vota. Vota a favor pero guarda silencio. No decía nada. Entonces. Sí. La falta de coherencia es lo que la ha golpeado a ella y le ha restado mucho y es tan tal ella se ha dado cuenta porque por ejemplo ella volvió al programa nocturno. Sí. A tener participación para lograrse. Muy activa. Sí. Sí. Para quizás tratar de recuperar un poco de la simpatía. Está buena esa conclusión de máximo está buenísima. Sí. Mira él ya volvió a televisión pero es para ganar otra vez caudal. Y al programa de radio también. Sí. O sea que una de dos o no no tiene o no tiene trabajo o o o. Y una persona. Pero sí como que a nivel general se esperaban. Habían expectativas de más ejecutorias, de más de más fuerza, de de más iniciativas. Farid fue una opositora estrella de. Sí. 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 De la Cámara de Diputados. Sí. O sea, ella ganó abrumadoramente su la la senaduría, pero es porque la gente eh había hecho una expectativa. Eso iba por eso, por eso, por eso, por eso el término expectativa justamente. 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 Con José Ignacio Paliza, con José Ignacio Paliza, gana la senaduría. Hay un bluff grande. Claro. Ese es un bluff todavía todavía más. Ustedes recordarán que se hizo viral y todavía retumba mucho el discurso que dio ante la Cámara de Diputados, un discurso enérgico en contra, bueno, un discurso opositor, yo creo que fue de los más brillantes que se dieron. Y luego ganó la senaduría y luego de eso también como senador opositor fue muy muy contundente, pero ahora es el señor justificación. Entonces, eso ha pasado. O sea, que. Ese discurso político. Que entiendo que todo el que quiera aspirar a la presidencia por el partido de la fuerza del pueblo tiene la oportunidad, ya se abrió la la posibilidad, así que ya ustedes saben, un partido democrático, es un partido abierto. Gracias, Máximo, por esa primicia. Hasta la instancia principal, ahí no hay mucha democracia. Partido abierto, así que. Miren, y como estamos en una época de emprendimiento, Mandequilla trae importantes novedades, porque él no solo va a expandir su negocio hacia otras ciudades del país como Santiago, sino que ayer estaba, pues, en un liceo de Sabana Grande de Boya, dando una charla sobre emprendimiento a los estudiantes. Ese director está trabajando todavía. Mandequilla tiene una fuerza en Sabana Grande de Boya. Hablando. Las principales de Sabana Grande de Boya han hecho. Comentando sobre su su experiencia, sus referencias de buenas prácticas en este en este liceo. Pero el director de ese liceo, ¿no lo ha jalado a capítulo del Ministerio de Educación? Esperemos. Ojalá. Y el ADP va a defender a ese a ese director si el si Educación dice, papi, tú no puedes estar aquí. Porque tú no puedes darle cabida a alguien así. Pero ya Mandequilla tiene su, está buscando sus asesoramientos, por ejemplo, creo que hay un hermano en Mandequilla que dio una entrevista y habló de. Mandequilla ha dado varias. No, no, un hermano en Mandequilla parece. Sí. Y habló de la teoría de los libertarios. O sea, ya él está por por el tema de los libertarios, de eso, de lo que hablaba ahorita, de la desregulación económica, bla, 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 bla. O sea, ya está sustentando teóricamente y ya filosóficamente su su método de trabajo. Todo un emprendedor. Así que ya lo saben, señores. Ya dando charlas sobre su 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 emprendimiento y sus sus conocimientos. Ya lo saben. Hay una noticia, señores, que que tiene que tiene sus ramificaciones en el día de de ayer también se ha investigado más a fondo sobre todo muchos medios sobre la tragedia en Estero Hondo, Puerto Plata, donde falleció, no fue asesinado, fueron asesinados tres personas, entre ellos el tío de el ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y bueno, ya se tiene la supuesta identidad del haitiano que lo mató. Digo supuesta identidad porque no no hay ningún tipo de de documento. Rodolfo o Blanco, lo decían los dos apodos, Rodolfo o Blanco, o los dos. Y están en búsqueda de un segundo. Están en búsqueda de un segundo posible participante. Y bueno, en la comunidad se está diciendo que hay mucho dolor por esa pérdida, que ese señor era el principal empleador de la zona, etcétera, etcétera. Uno uno lo entiende. Lo que no entiendo, y pues repito, o sea, José Miguel Soto Jiménez, su sobrino no puede estar haciendo, recolectando o o abrogándose una campaña política. Ya vi otra declaración donde él dijo, o un tuit, donde él dijo que que en entre esa muerte, entre otras cosas, está involucrado su quehacer patriótico. Entonces, óyeme, en en una, si si vamos a a a la a la economía, tú estás haciendo capitalismo del desastre con eso. O sea, no, men, no, eso no está bien, no podemos seguir exacerbando las cosas. El Ministerio de las Fuerzas Armadas creo que hizo un buen trabajo, diciendo que no, no, no sigamos encucando, no sigamos removiendo el avispero, que la situación está tensa, y es verdad que está tensa. Entonces, pues, no podemos seguir en esto. ¿Y qué usted está provocando con eso? Usted está provocando que al gobierno se le llame la atención, por este caso, y en cuanto a. El gobierno no, porque Soto Jiménez no pertenece al gobierno. No, no, pero estoy hablando por la tragedia en sí, que le llamen la atención, por este caso al gobierno, digo, en otras instancias internacionales, un momento que el gobierno está. ¿Por qué le va a llamar atención al gobierno dominicano? Porque le maten tres ciudadanos dominicanos. Porque por el momento en que se vive, Correa, por eso habló el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por eso. ¿Por qué le va a llamar atención al gobierno dominicano? Sí, porque, porque que está el gobierno dominicano, ahora está abogando por Haití, haciendo el trabajo de Haití, vamos a decir, ¿no? Que debería ser Haití, ¿no? Que debería ser Haití, el gobierno haitiano. Y cualquier cosa que pase, cualquier cosa que pase, el gobierno haitiano tiene, si si hay algo que tiene, es un buen lobby en la en los aspectos humanitarios. Porque en los en los porque hay parte del mundo que sabe que tiene que meter mano, no mete mano. Y cualquier conflicto, cualquier conflicto, ellos lo pueden capitalizar. Por eso estoy diciendo que un hombre de estado como fue Soto Jiménez, no debería estar haciendo eso. Porque a medida que él lo sigue hablando, lo sigue replicando, sigue sacando caudal político de eso, capital político de eso, va a tener problemas. Uno va a tener problemas, porque va a seguir visibilizando el hecho. Recuerda como tú lo dijiste ayer, la cosa se fue también creciendo, fue como en crispando cuando salió el video falso ese de Burkina Faso. Fue el mismo día que explotó el asunto. Entonces, no, no, que no sigan, no sigan esos sectores, señores. Paren, porque se va a armar. Yo creo. Se va a armar por ahí, hay siempre excusas. Y esa puede ser una buena. Yo creo que, yo creo que ese miedo, no, no voy a decir miedo, porque tú no eres miedoso. Creo que esa posición tuya, de que paremos, tiene que ser de ambos lados. Yo siento que del lado haitiano están forzando algo, el hecho de Codebi, el déjenlo así, sabiendo mucha gente que pasaron más cosas a las que quieren decir, el hecho de Codebi, déjenlo hacer eso de aquel lado, eso pasó, señores. Tenemos que, no podemos ser nacional con Z, como lo ponen, pasita contra los haitianos. Este hecho, el día que hay una marcha en Santiago, patriótica, como le llaman ellos. Que la permitieron porque no debieron permitirla. Porque si, si, si cancelaron la que era pro haitiana, que lo pongan entre comillas, pro haitiana, y pongan entre comillas también lo patriótico, que anti haitiano, permitieron la patriótica. La patriótica con comillas y eliminaron la otra. O sea, eso me parece una incoherencia de las autoridades. Ese crimen, ese crimen cometido el día que se conmemora un año más de la mataza de los haitianos del treinta y siete, coincidencialmente contra una imagen de una figura principal de la marcha patriótica, llama la atención. Y yo siento que a medida que nosotros seguimos, señores, no, ese discurso de odio, no los, no, 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 no se están complicando la vida del otro lado, atento a víctimas. Y yo creo que hay que hacerle frente ya. Sí. Hay que hacerle frente. Ayer la prensa puso más en 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 sus páginas y en sus cuentas la quema de casas que la muerte de tres personas. Sí. Ayer el discurso era, ¿Usted se imagina que en España? Sí, papi, pero vamos a bajarle al que quemaron la casa y vamos a hablar de a quienes mataron. ¿Cómo quedó de goya con la cabeza desprendida y los lentes puestos la señora? Educadora. No, yo creo que habla. Yo. Yo creo que habla. Que habla. Ok, vamos. Vamos a llevar colchones. Ok, devuélveme las las vidas. Porque es muy bonito ahora decir, no debemos tomar represalia. Mejor quédate callado. Hay tres vidas que se perdieron. Y no solo lo hicieron porque eran haitianos. En barrios de este país, alguien mata a otro y le queman la casa al matador. Igual de mal. Eso es, eso es, eso es. No, 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 no igual de mal. Está mal. No es igual de mal. No, 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 no es igual de mal. No, 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 eso no se debería, eso no se debería hacer. Tú no deberías quemarle la casa. No, yo sé, pero si mañana vamos. Además. Eso se resuelve. Si mañana vamos a Puerto Plata. Eso se resuelve. Y te voy. Vamos con John Péame. ¿Dónde están las casas que quemaron? Para, para, para. ¿Dónde están los colchones? Vamos, la reina. Un acuerdo. Yo doy mis redes sociales. La reina. Pum. Vamos, L.I.R. Plaza Lama. Viene Nevera. Viene. Pum, pum. Ahí está la casa. Los tres muertos. No creo que no creo que esa empresa con 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 en ese caso vayan a. No, no. Pero se resuelve. Es un tema humanitario. Pero no puede ser. El listín de área no puede ponerme en primera plana. Que ahora dominicanos queman casa de haitianos sin decir por qué fue. Exacto. Sí, pero, sí, pero. La. El tema es que lo. Que está mal. Me refiero. Que está. Yo lo entiendo. Los medios de comunicación están buscando la forma de crear. Yo creo que es una vendetta. Es una vendetta y es horrible. Y está mal. Óyeme, y no se perdieron vidas ahí porque no estaban. Porque ustedes están diciendo esto ahora, pero hubieran vidas ahí, los queman, los linchan, o no hemos linchado. Como quemaron al supuesto brujo los haitianos. Independientemente de eso, hubiera gente ahí muerto. Yo creo que. Lo que haya ahí, mujeres, hombres, muertos. Y supuestamente. Entonces, yo creo que esa vendetta, ese tipo de vendetta, ese tipo de acciones, no nos conviene. A eso que yo me refiero, y más en estos momentos. El traje de víctimas al haitiano, aquí se lo ha comprado un grupo. Grande. Aquí no se maltrata al haitiano, eso es mentira. Aquí el haitiano no es perseguido, eso es mentira. Pero están en la mayoría. Y esos haitianos, y esos haitianos, que cometan ese tipo de crímenes, nadie sabe quiénes son, cometan el crimen, se van a Haití, y más nunca aparecen. Pero ¿por qué lo contratan también? ¿Por qué lo contratan? Es un tema, es un tema. O sea, ya se fueron. Oye, una cosa, ya lo quemaron. Bien, ahora yo espero que los jornaleros dominicanos de la zona, pues, se pongan al servicio de verdad, de los haitianos. Y que los empresarios paguen. Y que ellos puedan pagar. Y que los empresarios paguen también. Porque esa es la otra. ¿Tú entiendes? Es una cadena, aquí lo hemos hablado. Hasta que no metas preso a tres empresarios, aquí yo lo mismo lo he dicho. Y no. Hasta que tú no metas preso. Y no empresarios generales. Hasta que tú no le digas a un hacendado, tú tienes diez haitianos ilegales. Las multas son trescientos mil por cada haitiano. Y tiene un mes para que lo regularice y te le vamos a dar las facilidades. Pero ¿tiene esta multa? La próxima vez que un haitiano llegue allá, le va a pedir papeles de la mujer, de los hijos. Es una cadena. Pero es su quehacer patriótico, ¿verdad? Por su quehacer patriótico, y se contrataba a un indocumentado. Entonces, ¿tú entiendes? Esa incoherencia, de esa incoherencia es que yo hablo. Hay una incoherencia, señores. Y también la tenemos nosotros. Pero nunca hay una justificación para eso. Yo lo sé, pero estoy hablando de que su sobrino está sacando caudal político de eso, uno de los principales activistas anti haitianos de esta República Dominicana. Lógico, o sea, lógico, o sea, es un hombre que lo vemos su accionar, lo vemos como habla, ¿no? Igual que la Fuerza Nacional Progresista. Es un músculo que hace mucho ruido, pero gana adherencia, señores. Está ganando adherencia, se está articulando bien que su accionario de las redes, que tienen catorce mil bots, catorce mil bots, sí, pero están articulando. Yo creo que en momentos de dolor hay que dejar pasar cosas. Yo recuerdo cuando mataron a Moreno, un sobrino de don Freddy, en el parqueo de un colegio, que Freddy se regó, ¿dónde está derecho humano? En ese momento tú, le mataron a un sobrino de forma, pero que te quiten la vida de alguien, que le quiten la vida al ser tuyo. Sí, pero que lo diga Freddy que se riegue está bien, ahora, pero quemada la casa, Freddy no fue a quemada. No, ni Soto Jiménez tampoco. Ni Soto Jiménez tampoco, él se está expresando con el dolor de la muerte. Es decir, cuando a Soto Jiménez, hasta que él nos diga, vamos a salir a matar a este ano, yo le acepto cualquier pique en redes. Sí. Pero, señores, yo ni yo, cuando me enseñaron las primeras dos fotos de cómo quedaron los cadáveres, yo le dije al pana mío, no me muestres más. Claro. No me muestres más, déjalo ahí. Fue sangriento y personas, porque por ejemplo, el tubo. Tú sabes que la rifulca fue con su capataz. O sea, la discusión fue con el capataz, pero él fue donde las personas que estaban boceándole y mediándole que no hiciera nada. Y que que es el tío de Soto Jiménez. Y luego una señora que según cuentan, estaba leyendo un libro y va también y le... O sea, viejo. Quedó con los lentes puestos. Una locura. Entonces, tú decirme, sí, pero no debieron quemar la casa. Hay cosas que yo... Bueno. Y no debieron quemar, yo lo tuiteé así mismo. Yo creo que si vamos siguiendo con esta ley del ojo por ojo... Vamos a quedar ciego. Sí. Aquí vamos a quedar mal. Y yo te digo, o sea, lo que nos lo que lo que nos falta, lo que ya nos falta es un conflicto ya, de verdad. No, pero hay que ser responsables. Y era lo que hacíamos el llamado ayer. La prensa, yo no sé a qué qué es lo que está buscando. Si está buscando una guerra entre dos países, porque lo que está con sus titulares y la forma en que están llevando las noticias es a incrementar ese esa quisquilla que todavía se tiene y mucha ese discurso que muchos tienen de una guerra contra Haití. Eso es lo que está buscando, exacerbar eso. Entonces, cuando pase, ¿qué van a hacer los medios de comunicación? Que del lado haitiano hay grupos pujando también porque saben que le conviene más venderse de víctimas. Sí. Ustedes se miran donde estuviera, donde estuviera este país, si matan tres haitianos, así, que tuviera, que estuviera pasando en el mundo ahora mismo. Miren, como matan a los haitianos, tuvieran las fotos de los haitianos. El papa es el primero que hubiera dado. Hubiese salido todo, toda la sociedad. Sí. Mira cómo están matando a los haitianos dominicanas. Y los haitianos vendiendo aguacate en una esquina. Sí. Vendiendo esquimaje, vendiendo caña, vendiendo coco, vendiendo fritura, yo lo compro ahí atrás, en la sielva de Dios. No. Sielva de María. Sielva de María. Y más de un treinta por ciento de las trabajadoras domésticas son de nacionalidad haitiana. El victimismo, el victimismo le ha funcionado bien y eso ha hecho que gente que quizás dejaran pasar cosas, le están enfrentando. Si cada vez que alguien me dice a Patria, le digo mentiras suyas. Mentiras suyas. Ayer también, esto lo voy a dejar para redes, que bueno, lo puedo decir aquí, cuando el tuit de de odio de de este niño, de Clau Josep. Ajá. Miren los militares. Ana Belic le dio retuitear y me gusta. ¿Quién? Ana Belic. Ah. Así alguien dijo, y del lado haitiano, ¿habrá dominicanos? Pujando para el lado dominicano, como hay dominicanos pujando para el lado haitiano desde aquí. Yo no creo que allá en Haití un dominicano se atreve a salir a los medios a decir, los haitianos somos malos con los dominicanos. Yo no me, yo no creo que ese dominicano pueda salir a la calle después de decir algo así. Bueno. El victimismo. Uh-huh. Le ha funcionado, se han puesto la ropa bien. Y tiene una diplomacia muy preparada que siempre nos hace quedar mal. Y República Dominicana siempre es juzgada con una vara distinta al resto de la comunidad internacional. Bueno, que se sigan a que se adelante de República Dominicana porque si esto sigue de esta manera ve. Mira. Que se adelante con una política contundente y clara. Sí, con política contundente, comunicacional. Pero a empresarios. Exacto. A empresarios, a constructores, también a todos. Organizarnos. Y ustedes. Y al dominicano que lo motiven a a que a que trabaje. Hace cuánto. Porque porque esa es la otra, ¿tú entiendes? No, no, por acá, aunque el dominicano no lo está haciendo. Es por precio. Que lo motiven. Por ejemplo. Eso estoy diciendo que lo motiven. Hace cuánto usted no oye que los dominicanos se van a Puerto Rico a construir. Cuando empezaron a pagar poco, ya, ya. Tienen que pagar bien o no construimos. El Boricua construye igual. Se fue esa fábula de que los dominicanos se van a Puerto Rico a construir. Éramos los haitianos de Puerto Rico. Entonces que pararon los precios por regla, no. Venezuela también. Cuando íbamos a Venezuela a trabajar lo que sea. El pago por ahora es tanto. Cuando se equiparó todo, ya se organizó. No era por mano de obra barata. Era por mano de obra ilegal. Y cuando empezaron a multar a los empresarios que tenían ilegales, ya. Bueno, que se ponga en eso. Que se ponga en eso. Y cuando se ponga en eso, no digan. ¿Quién se te va a poner en eso? Porque aquí se va a poner en eso. Porque que se ponga en eso, sabe que pierde. Y cuando se ponga en eso. Y en la reelección. Que no digan. Que no digan. Que no digan que es un plan contra los haitianos. Esa es su organización. Como pasó con la O con lo de los documentos. Es contra los haitianos. No, si tú no tienes la junta central allá, que te digas de nacimiento, son problemas tuyos. Es que Francia, Estados Unidos, Cana y todos los países nos han dejado el tema a nosotros. Señores, un par de siameses, cuando uno es cristiano y el otro bebe, va forzado el que no bebe. Ese tema tenemos nosotros. Somos siameses de un pana, desorganizado, por no decir otras cosas, desorganizado. Completamente distinto a nosotros. Que tiene 40 años de que cayó Duvalier, que no da pie con bola. Y nosotros, como decía, siendo juzgados con una vara muy distinta. Yo hablaba en la semana pasada, me parece, sobre un informe de Amnistía Internacional, Correa, que hablaba de los maltratos de Estados Unidos a esa población migrante haitiana. Y yo decía, si fuéramos nosotros, así mismo como tú comentabas ahorita, hace rato que estuviera la comunidad internacional encima de nosotros, los derechos humanos, el Papa, la ONU y todos, juzgándonos nuevamente con otro, con otro nivel. Y hay un pecado, hay un pecado de origen que tiene el pueblo de Haití, también hay que decirlo. Fue el primer, la primera nación negra independiente de la historia. Y esa, y ese lastre también lo siguen pagando. También eso es cierto. No todo es negativo. Una noticia positiva, antes de irnos. Oh, wow. Que la dirección penitenciaria anunció de la inscripción de 8300 privados de libertad, presos, que se inscribieron en la, en un programa de escolaridad para personas privadas de libertad. O sea, estamos hablando de más de un 30%. Es importantísimo porque ya fue probado en otros países y el 90% de personas que recibe educación en las cárceles no vuelve a delinquir. Fuera de aquí. Qué importante. Es decir, el estudio, el estudio que tú dices. Ah, no, claro, fuera de aquí. Fuera de aquí. Fue hecho. No, yo sé. Yo sé. Farmacias Medicar GBC. 20% de descuento en las compras en las tiendas y un 10% en las compras a domicilio. Abiertas todos los días a nivel nacional. Farmacias Medicar GBC. Las farmacias de todos los dominicanos. Ya vuelve, mañana platinas. Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con chocorrica, con chocorrica, con chocorrica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos todos chocorrica. Qué cosa buena. Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un superpañal a un superprecio. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Férquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Mañanas la tiras. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Férquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo, creciendo bella, con Chocorrica, con Chocorrica, con Chocorrica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo, como una estrella. En nuestra casa, tomamos todos Chocorrica. Qué cosa buena. Aprendo en el colegio. Como Fortimal Kids. Me llena de energía. Mi Fortimal Kids. Me brinda vitaminas. Mi Fortimal Kids. Para ganar el juego. Mi Fortimal Kids. Creciendo sano y fuerte. Como Fortimal Kids. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada. Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malda. Con rico sabor a naranja. Un producto de Laboratorios Doctor Collado. Dos platinas. Fruta en el tapón. Con mañanas latinas. La capacidad, la capacidad Correa. Señores, finjan un poquito que tenemos invitados correctamente. O como es políticamente correcto. Finjan un chip. Ya. Ya. ¿Le pusieron el chip? Ya. Ya. Vamos a tratar. Ay, o me cae. Vamos a tratar. Después se van de cacarada. Se fue el troglodismo. Señores, con nosotros Paloma Ruiz, Coordinadora Nacional de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Plan, y le acompaña Ana Alcántara, quien se encarga de todas las iniciativas que tienen que ver con el manejo de redes sociales. Plan Internacional es una organización humanitaria y de desarrollo independiente que promueve los derechos y la igualdad de las niñas y las adolescentes. Buenos días, bienvenidas. Gracias por recibirnos. Es un gran placer para nosotros poder compartir en este espacio, especialmente en este mes de octubre, que tenemos tantas actividades y que tenemos una conmemoración muy importante a nivel de Plan Internacional y de todas las organizaciones que trabajamos el tema de desarrollo de las niñas en el país. Cuéntanos un poquito de cómo se creó, cómo se logró este Día de la Niña. Les cuento. El Día de la Niña se celebra el 11 de octubre. Desde el año 2011, Plan Internacional, a través de los diferentes estudios que ha realizado sobre situación de la niñez, se dio cuenta que además de que los niños y niñas en general sufren muchas vulnerabilidades, en el caso de las niñas eran un poquito más agudas, a nivel de todos los países en los que Plan tiene presencia. Plan tiene presencia en alrededor de 70 países y todas las realidades apuntaban a que en cada uno de esos países las niñas tenían más vulnerabilidades. Entonces elevó la petición a la Asamblea de las Naciones Unidas para que se declarara un Día de la Niña. Las personas dicen, ah, pero ¿por qué esa actitud discriminatoria hace a los niños como que y los niños qué? Realmente, los días internacionales y conmemorativos de cualquier temática que tiene que ver con el desarrollo, se nombran como para visibilizar las problemáticas. Si es el Día de la Lucha contra el Hambre, el Día de la Prevención de la Violencia. En el caso del Día de la Niña es para ver las situaciones que afectan particularmente a las niñas. En la República Dominicana tenemos un tema muy agudo que es el embarazo de las adolescentes, las uniones tempranas, que son problemáticas que afectan más, obviamente, a las niñas y adolescentes. Muchas personas escuchan Día de la Niña y se remiten a la niña pequeñita de 10 años, de 5 años, pero realmente es una traducción del inglés. Es Day of the Girl. Y cuando en inglés se utiliza la palabra girl es para referirse a todo el conglomerado de niñas, adolescentes y jóvenes ya que van casi a pasar la mayoría de edad. Sí, sí. Las estadísticas, ¿cómo van? ¿Han decrecido? ¿Han empeorado? Porque, por ejemplo, recientemente, hace unos años fue aprobada la cancelación del matrimonio infantil de que personas, de que las niñas no puedan casarse como ocurría. ¿Eso ha ayudado, no ha ayudado, está lejos de la realidad de la República Dominicana? Mira, una de las evaluaciones que hace Plan a propósito de este Día de la Niña es precisamente mirar cómo ha sido el progreso de los derechos de las niñas en los últimos 10 años, ya que el primer Día de la Niña fue en octubre del 2012. En el caso de, sorprendentemente, República Dominicana es uno de los países que puede exhibir algún logro. Y fue precisamente la aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Y esa ley se aprobó en el 2021, en enero del 2021. Todos estos procesos de incidencia, de influencia, de visibilidad, del impacto que causan las uniones tempranas en las niñas y las adolescentes, permitió esa sensibilidad para que se aprobara esta ley. Y realmente ese es uno de los progresos. Uno sabe que las leyes no resuelven las problemáticas, pero por lo menos que exista ese asidero legal que no permita que una niña se pueda casar o un adolescente, es un logro. Los retos siguen latentes, además de la parte de las uniones tempranas, que todavía se siguen dando porque es un aspecto que hay que seguir trabajando de la mano con la cultura. También está el tema del embarazo en las adolescentes. Que ahí sí tenemos todavía tareas pendientes a nivel de República Dominicana, pero estas son realidades que no solo afectan a las niñas dominicanas, también a nivel de los otros países hay importantes retos que superar en cuestiones de derechos de las niñas. ¿Y cuáles son, Paloma, las principales iniciativas o campañas actuales que ustedes llevan frente a tantos retos que enfrentan las niñas en la República Dominicana? Sé que hay logros, como los que has exhibido y has referido, pero ¿cuáles siguen siendo al día de hoy las principales iniciativas y campañas de ustedes a nivel local? A nivel de República Dominicana, nosotros implementamos programas y proyectos que abarcan desde la primera infancia hasta que las niñas y las adolescentes transitan a la edad adulta. Y vamos trabajando según el rango de edad, proyectos de desarrollo de primera infancia que abarcan todo el tema de educación preescolar, de aprender sobre derechos de la niñez, sobre prevención de violencia. Luego, cuando ya las niñas, las adolescentes, y eso es con toda la población infantil, no solamente las niñas, pasan a una edad ya de entre nueve y trece años, participan en grupos de orientación en sus comunidades. Y también las niñas, en especial, participan en uno de nuestros proyectos sin sinia que se llama Crecer Contenta. Es un proyecto que trabaja todo el tema de salud sexual y reproductiva, sobre conocer su cuerpo, conocer sobre la menstruación, el ciclo menstrual, la importancia de postergar una relación, todo lo del proyecto de vida, de que puedan aspirar a estudiar. Y eso es también algo como esperanzador, porque en el proceso de hacer esta evaluación a diez años de este primer día de la niña, nos hemos encontrado con niñas que ya son mujeres jóvenes que cuentan su experiencia de cómo estos programas y proyectos han impactado en sus vidas. Tú sabes que mi otra pregunta era la receptividad de ese público al cual ustedes llegan, pero me has respondido y qué bueno que ese ha sido el resultado, que hayan llegado y que hayan tocado esas personas para dejar en ellas una mayor conciencia sobre estos temas. Qué bueno. El día de la niña es el once de octubre. Sin embargo, hoy estamos a cuatro y ya estamos hablando de eso. Hay un trabajo de todo un año para visibilizar esta fecha específica que es el estandarte. Durante el mes de octubre, ¿qué cosas van a ocurrir? Y en referencia contigo, Ana, ¿qué importancia tienen los medios digitales para difundir el mensaje de lo que va a ocurrir para que tenga la repercusión, quizá no necesariamente en las poblaciones vulnerables, sino en aquellos que pueden tomar decisiones o aportar para que esas poblaciones dejen de ser? Bien, bueno, lo principal es seguirnos en nuestras redes para conocer nuestro trabajo y es muy importante el manejo, el manejo de redes sociales es un eje fundamental, el manejo de los medios de comunicación es un eje fundamental porque eso da a conocer el empoderamiento que tienen estas niñas sobre sus responsabilidades de sí mismas. Ellas son las protagonistas, ellas son las que dicen cuáles son los cambios que se han dado en sus vidas, cómo han evolucionado y cómo se han proyectado a través de los programas de Plan Internacional en República Dominicana. Ellas tienen la voz y ellas son las que cantan con respecto a lo que se está haciendo y la participación que ellas tienen dentro del trabajo de Plan junto con ellas y pues los invitamos a seguirnos y a y a estar pendiente de todo el trabajo que hacemos tanto en Instagram como Facebook, Twitter, tenemos una página web y también está este la página de Roma de Rompamos la Desigualdad donde a través de ella este pueden unirse a la a nuestras campañas y apoyar a Plan Internacional en República Dominicana para seguir promoviendo nuestro trabajo y la labor que hacemos. Y sumarse exactamente a todo lo que ustedes hacen. Quería rescatar que el hecho de venir un día como hoy es porque mañana nosotros tenemos el inicio oficial de las actividades por el día de la niña. Mañana tenemos un encuentro en Galería 360 a las cinco treinta de la tarde. Es un panel donde niñas y adolescentes que han pasado por los diferentes programas no solo de Plan sino también de otras organizaciones van a contar su experiencia de cómo esto ha transformado sus vidas. De cómo ellas viniendo de la procedencia de comunidades del sur profundo han logrado ahora estar aquí en la universidad. Hay una que estudia psicología industrial, otra que trabaja en el Ministerio de Planificación y Economía y desde desde pequeñita ella decía yo quiero ser economista y ahora cuando nos volvimos a reencontrar con ella es economista y es eso como el mensaje que nosotros queremos llevar a las niñas, a las adolescentes que independientemente su origen, tener un proyecto de vida y apostar a él y encontrar el apoyo en organizaciones les va a permitir realmente lograr y alcanzar sus metas. Yo imagino que eso de hacerlo en un lugar como 360 es como exhibirle a otros sectores de la sociedad el trabajo que hacen, ¿no? O sea, porque ya ha hecho el trabajo de campo, porque el trabajo se hace yendo al lugar, ¿no? Y aquí es como mostrarle a la sociedad, miren, somos Plan Internacional y esto es lo que hacemos. Ven, o sea, que si así lo veo muy bien, ¿no? Sí, es también venir a este espectro más urbano que la gente muchas veces desconoce estas realidades y mostrar esos grandes logros. Las estadísticas siguen siendo lamentables y probablemente Azoa es una de las provincias con mayores índices de embarazo en adolescentes, pero no se queda ahí. La mayoría de las jóvenes son también de Azoa. Estas jóvenes que ahora están insertadas en universidades y en espacios laborales dan otro rostro. Es un indicador de resultados. Exacto, exacto. De que apostando a su desarrollo se pueden lograr grandes cosas. Y que apostar a su desarrollo en el presente es lo que permite que ellas construyan su propio futuro. Eso es indispensable y nosotros como dominicanos, como comunidad, como población, es importante que las apoyemos porque ellas necesitan ese apoyo y ese respaldo para poder crecer y desarrollarse y proyectarse. Lo bueno es el seguimiento que ustedes dan. Mira cómo hablan de personas que recibieron asistencia cuando pequeños y todavía tienen el contacto ahora que ya son profesionales. O sea, que es importantísima la labor que realizan. Es un trabajo coherente y sostenido. Así es. Entonces, ¿cuáles son las redes de Plan Internacional? En Instagram nos pueden buscar como arrobaplan-rd, igual en Twitter. Y en Facebook somos Plan Internacional República Dominicana. Les recuerdo que Plan Internacional tiene más de 80 años construyendo poderosas asociaciones en favor de la infancia y actualmente están en más de 75 países con actividades ocurriendo de manera simultánea. En nuestro país ellos ayudaron, como ya habíamos dicho, al proceso de lograr que en el 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la resolución 66-170 en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña para reconocer los derechos de ellas y los desafíos excepcionales que confrontan las niñas en todo el mundo. Nosotros que tenemos el privilegio grande, inconmensurable, de tener niñas que viven bajo otras circunstancias, volteemos la vista, estemos atentos, ayudemos con lo que tengamos, con lo que podamos. Gracias Ana por haber estado con nosotros, gracias Paloma, este 5 de octubre mañana en Galería 360 a las 5.30 de la tarde. Vamos, vamos a acompañar a las niñas que con un acompañamiento, simplemente con una sonrisa, simplemente con mostrar que hay una opción de vida distinta, con eso solo, ya estamos logrando el inicio del cambio. Otro punto importante es que vamos a estar auspiciando el Challenge Amillo Niña para que las mujeres de ahora le escriban una carta a su niña de 16 años diciéndole todo lo que han logrado, hasta dónde han llegado y que le digan que sí, que sí pudieron, que sí lo lograron y que todas las niñas también lo pueden hacer. Así que les invitamos a participar uniéndose con el hashtag Amillo Niña. Gracias. Señores, somos Mañanas Latinas, tenemos noticias, deporte y nos queda una invitada muy interesante que ya está en la salita de Mañanas Latinas. Ya vuelve, Mañanas Latinas. Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con Chocorrica, con Chocorrica, con Chocorrica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como una estrella en nuestra casa. Aprendo en el colegio. Con Fortimal Kids. Me llena de energía. Mi Fortimal Kids. Para ganar el juego. Mi Fortimal Kids. Creciendo sal y fuerte. Mi Fortimal Kids. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada. Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omegas, vitaminas A, D y extracto de malda. Con rico sabor a naranja. Un producto de laboratorios Doctor Collado. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso. Creando sueños olímpicos. Top Latinas. Cento uno siete. Disfruta tu parte. Con Mañanas Latinas. Ocho veintiocho de la mañana. Momento propicio para irnos al segundo shot de noticias en la voz de María Victoria. Guerrero de Baní para el mundo. El segundo shot noticioso inicia de esta manera. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo abordó este lunes los principales desafíos de la República Dominicana de cara al desarrollo a largo plazo del país con el panel Diálogos del Desarrollo. En la conversación moderada por el ministro Paveliza Contreras participaron los ex ministros de Economía, Juan Temístocles Montaz, Isidoro Santana, Juan Ariel Jiménez y Miguel Seara Hatton, quienes expusieron lo que a juicio suyo constituyen los ejes sobre los cuales debe descansar el desarrollo del país. El tema de la educación, expansión, economía global, inequidad extrema, cambio climático y el cumplimiento de las leyes fueron de los temas debatidos durante el conversatorio. Cada uno de los economistas expresó su parecer en torno a cada uno de ellos. El ministro Isa Contreras consideró que el país ha registrado largos periodos de expansión económica continua y como resultado en los últimos 62 años del PIB real per cápita se ha multiplicado por más de 6 y el consumo también ha crecido de forma notable. Sin embargo, como la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la República Dominicana no ha logrado aprovechar este crecimiento económico para elevar la calidad de vida de su población en la misma proporción. Se han expandido las brechas sociales y la desigualdad. Hemos erosionado dramáticamente nuestro capital natural y nuestras instituciones democráticas. Si bien han sido estables, siguen siendo algo frágiles y no proveen todavía suficiente espacio para que la gente pueda ejercer el derecho a participación plenamente en la construcción de su propio futuro, afirmó el funcionario. Dijo además que se puede verificar esta afirmación en seis elementos que son pobreza persistente, exacerbados niveles de desigualdad de ingresos y de riqueza, elevados niveles de inequidad de poder, importantes brechas de género, patrones de producción y consumo insostenibles y una institucionalidad democrática todavía frágil. El desafío no es sólo para alcanzar más bienestar de la gente, sino para la democracia, porque en la medida en que la gente ve frustradas sus expectativas de vivir una vida digna y percibe al Estado como incapaz de resolver problemas fundamentales, los cimientos de los arreglos institucionales serán desafiados y no siempre en la dirección de construir más democracia y de poder arreglar más balanceadamente la situación, sino también, como hemos visto en otros países, apostando por modelos autoritarios. Estas fueron palabras de Paveliza Contreras. Otra información cuenta que el triple asesinato de dominicanos a manos de un supuesto nacional haitiano el pasado domingo en Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, y el incendio de viviendas por parte de residentes de esa comunidad, aumenta las alertas de servidores públicos del Estado sobre la tensión entre ambos países y la crisis que vive esa nación. Para representantes del primer poder del Estado, entre ellos de provincias fronterizas, es necesario que la comunidad internacional intervenga para evitar situaciones como estas y otras más lamentables en territorio nacional. También se refirió a este tema, además de los legisladores, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Los senadores tienen opiniones encontradas en algunos aspectos sobre el lamentable suceso, no obstante, sí coinciden en que debe haber una pronta solución al tema haitiano. Por último, el presidente de la mesa redonda de los países de la mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás, destacó ayer que ciertamente República Dominicana es un destino muy atractivo para las inversiones extranjeras. Reconoció los esfuerzos del gobierno de Luisa Binader por mejorar el clima de negocios y la seguridad jurídica en el país. Las nuevas condiciones que ofrece nuestro país han logrado aumentar las inversiones a cifras récord, convirtiendo así a la República Dominicana en el líder en toda la región, indicó el diplomático. República Dominicana ha sido muy exitosa atrayendo inversiones en el turismo, las zonas francas, la energía renovable, la minería, entre otros renglones, y gran parte de las inversiones provienen de los países de la mancomunidad, especialmente del Canadá, manifestó. González Nicolás señaló que es indiscutible que República Dominicana en los últimos dos años haya logrado recuperar destacadamente su economía después de la pandemia y haya vuelto a aumentar los niveles de inversión y exportaciones. Ocho treinta y cinco minutos, este fue el segundo shot noticioso. Soy María Victoria Guerrero y te dejo ahora con Correa. Deportes en Mañanas Latinas, Top Latina 101.7, Béisbol de Grandes Ligas, Lomeda Roja de Boston derrotaron en el día de ayer, cuatro carreras por tres a los Rays de Tampa Bay. Ya pa' qué. Kansas City cinco a dos a los Guardians, San Luis cayó de los Piratas, tres carreras por dos, Cincinnati tres a uno a los Rojos de Cincinnati, Marlies de Miami cuatro a cero a los Bravos de Atlanta, Toronto cinco a una, Orioles de Baltimore, Yankees tres a una a Texas. En ese partido llegaba a juego sin hits ni carreras hasta el séptimo inning, Luis séptimo inning, nuestro Luis Severino, y fue sacado por el manager Aaron Boone con noventa y cuatro lanzamientos. Pero sí que no le gustó mucho, pero él venía de una lesión y yo creo que noventa y cuatro picheos, tú viniendo de la lista de incapacitados, es un buen número. Seis a cinco, Cerveceros a Arizona, tres a ceros, Philly's a los Astros, tres a dos, Weissos a Minnesota, Atléticos cinco a cuatro, Anaheim, cuatro a tres, Tigres a Marineros, siete a cuatro, Padres a Gigantes, y dos a una, Rocky a los Dodgers. El juego de los Nationals y los Mets fue pospuesto y debe ser jugado porque los Mets están compitiendo con Atlanta para el primer lugar de eso. El juego fue asignado para hoy a las cuatro y diez de la tarde. Inmediatamente termine ese juego, se jugaría el segundo partido porque ahora mismo los Bravos de Atlanta tienen juego y medio por encima de los Mets. Y suponiendo que los Mets ganen hoy y Atlanta pierda, ahí empatarían. Y definirían mañana quien es el primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Mañana miércoles termina la temporada regular de béisbol de grandes ligas. Ya tenemos clasificados a los Yankees, Toronto, Tampa, Cleveland, Houston y Seattle. Son los seis equipos de la Liga Americana. En la Nacional tenemos Atlanta, Mets, Phillies, San Luis, Dodgers, San Diego. Son dieciséis equipos que son doce que cruzan, dieciocho se quedan. Ya tenemos esos clasificados. Tres y tres, tres como bien, tres primeros lugares para los play-offs que inician este fin de semana. Hoy jugamos contra Estados Unidos en el vólibor, en el mundial de vólibor que se celebra en Polonia. Hoy hay juegos de baloncesto del Distrito Nacional. Club Rafael Varias contra Mauricio Báez. Como dijo alguien, publicó alguien, puede ser el último partido de una rivalidad histórica de los hermanos Suero y los hermanos Fortuna. Los Fortuna de Villaconsuero, los Sueros de Villajuana y el club Mauricio Báez. En la NBA inició la pretemporada en el día de ayer y los Lakers cayeron derrotados. 105 a 75 de Sacramento Kings. Philadelphia a 127, a 108, a los Brooklyn Nets. Grizzlies, 109 a 97, a Orlando Magic. 112 a 101, Oklahoma City Thunder, a los Denver Nuggets. Y 102 a 97, los Clippers, a Portland Trail Blazers. Por los resultados del día de ayer en el baloncesto de la NBA pretemporada. Primer partido. Ya se viene la NBA, como dicen los mexicanos y argentinos, cuando narran. Hasta aquí, los deportes. Los otros deportes. Ya vuelve. Mañana es la vida. Top Latina. Tenemos una tierra buena. Fértil. Con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos. Porque como país tenemos una meta. Producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido. Crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso. Creando sueños olímpicos. Aprendo en el colegio. Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitamina. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada. Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega. Vitaminas A, D y extracto de malda. Con rico sabor a naranja. Un producto de laboratorios Doctor Collado. Ir al súper es así de fácil. En supermercados nacional punto com. Disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden elige delivery o pick up. Y al momento del despacho uno de nuestros pickers te contactará. Garantizando un servicio personalizado. Sin límite de artículos por compra. Todo lo que quieras pídelo al nacional. Supermercados nacional punto com. La gran diferencia. Una emisora RTN. Gracias por continuar en sintonía con su programa Mañanas Latinas. Y tenemos ahora en cabina a Lizzy. Lizzy Parra. Lizzy es una artista urbana cristiana. Y es pastora también. Tan joven. Autora de un libro para cansados. Yo leí para casados. Bueno, casado y cansado. Son similares. Oye, oye, oye. Hay como un gancho con eso. Una correa como un respiro agotado. Lizzy, bienvenida. Gracias por compartir en esta mañana tempranito con nosotros. Cuéntanos de este libro. Un libro para cansados. Un placer enorme para mí poder estar compartiendo con todos ustedes. Entonces, un libro para cansados es mi primer libro. Le digo a mi esposo en estos días que a veces veo que abajo en la barra, cuando están identificándote en los medios, ponen escritora. Digo, wow, pero me siento realizada. Y la verdad es, básicamente, yo comencé esta idea debido a que por mucho tiempo la gente me preguntaba que cómo me sentía. Y yo siempre decía que cansada. Pero no importaba cuánto durmiera, seguía teniendo como el mismo sentimiento. Y lo que pasa es que a veces la cama no basta cuando el cansancio viene de las cargas que tiene el alma. Entonces, básicamente, yo soy líder juvenil desde muy temprano en la iglesia, ¿verdad? Y yo básicamente lo que trato de hacer es, desde una perspectiva bíblica, ubicar un par de las cargas que particularmente a mí me afectaron en un momento. Y qué verdades bíblicas me ayudaron a poder sobrecargarlas de mejor manera, pienso. Y ese es el centro de todo este nuevo proyecto. Y te voy a hacer la pregunta clásica y sisisísima, Periodismo 101. Pero cómo tú tan joven, sana, cristiana, podías haber tenido cargas si tú eras una líder juvenil y además con capacidades por encima del promedio. Yo pienso que Jesús dijo una palabra increíble que es, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando nosotros creemos en él, la promesa no es que no vamos a tener aflicciones más, sino que nosotros tenemos a alguien dentro de nosotros que es mayor que el mundo que viene contra nosotros. Entonces, obviamente, yo, por ejemplo, hablo mucho de ansiedad. La ansiedad es algo que alguien que quizás, que tiene fe, que confía, podría decir que no le identifica. Pero en mi caso, yo puedo decir que es una de mis grandes luchas. Porque yo creo en Dios, pero tengo un temperamento colérico complicado, que quiere tener todas las cosas bajo control, resueltas, temprano. ¡Mi hermana! ¡Abracémonos! Oye, digan que es hembra. Y la verdad es que eso es bastante agotador. ¡Veja él, no voy a abrazarle! Sí, es el mártir. Pero nosotros tenemos diferentes cargas. Cada uno podría identificarse con alguna de ellas. Expectativas humanas muy altas. Quizás el perfeccionismo es una carga increíble. A veces algo con lo que muchos jóvenes lidian es con la falta de identidad, de estar busqueando quién eres agota. Y yo trato de hablar de todas estas que en algún momento me enfrenté, desde una perspectiva personal, pero también bíblica. Porque al final, lo que puede tener este libro, pienso yo que pueda quizás ayudar a alguien, es la perspectiva de Dios sobre esa situación. Y sobre todo en una época tan convulsa como la que vivimos actualmente. Convulsa de por sí, pero en la que también la sociedad busca imponernos muchos patrones, muchas exigencias. Pero nosotros también nos imponemos cargas que son innecesarias. Eso sí. Lizy, vamos a suponer que yo no soy cristiana, no quiero que me hablen de la Biblia, pero tengo cargas. ¿Ese libro también es para mí? ¿O de paso es como que lo voy a rechazar porque no es lo que yo quiero? Yo pienso que hay un montón de principios. A veces yo, por ejemplo, uno tiene, verdad, amigos de todos los círculos y creencias. Y hay un montón de principios que yo tengo amigos que les digo, tú deberías leerte tal libro. Me dicen, yo no creo en Dios o yo no creo quizás en la Biblia. Pienso, este es el más común. Hay mucha gente que cree que hay un ser superior, pero quizás no cree en la Biblia como tal. Porque fueron escritas por hombres, no sé, por mil cosas. Yo le decía, pues no te lo leas como que te estás leyendo un manual para ti, pero léetelo como que lo está escribiendo alguien con sabiduría, un escritor, un autor. Y yo siento que en la Biblia hay un montón de principios. Creo fielmente que en la Biblia es la palabra de Dios. Pero siento que aún si tú tuvieras esta posición, en la Biblia hay un montón de principios de reyes, de maestros, de personas con autoridad que habían experimentado la vida de mil maneras. Que van a poder ayudarte a lidiar con muchas de las cosas que tú puedes estar lidiando hoy. Por eso pienso que de todas maneras es para todo público. Aparte de eso, no solamente hablo de un tema religioso en el libro, sino más que nada emocional. Y eso es algo que todos compartimos como humanos. La emoción. Es así. No importa en qué lado esté. Qué maravilloso, Lizy. Y tú tienes también un concierto conferencia el próximo 7 de octubre. Cuéntanos un poco sobre el libro. Así es. El lanzamiento del libro es en Chao Teatro este 7 de octubre a las 8 de la noche. Tengo un concierto conferencia. Viene un amigo muy querido, Josh Gámez, desde Guatemala a estar haciendo el opening musical. Yo voy a estar con la banda haciendo un par de canciones. Pero también vamos a estar hablando un poquito del contenido de un libro para cansados. Ya es ahora mismo esta semana. Así que ansiosa de que quizás alguien pueda animarse y verle por allí. Claro que sí. Por allá. Por favor, ¿dónde las personas pueden adquirir los boletos? Si tiene algún costo. En Chao Teatro. Tienen una plataforma digital. Chao Teatro.com que es muy fácil a prueba de máximos y correas. Pueden conseguirlas sin tener que tomar el tapón. Así que es un buen indicio. Los chicos son maravillosos en Chao Teatro. Los amiguitos con los cuales pasé cuatro meses de lunes a lunes. De lunes a lunes. Wow. Íntimo, ¿no era? Íntimo. Íntimo. Sí. Un libro para cansados. ¿Dónde lo podemos conseguir, Lizy? Está disponible en Amazon para digital, también para físico, pero si alguien lo desea en físico, a partir de esta semana va a estar disponible en Videoclub Cristiano. Y más adelante sigo informando cualquier otra nueva punto de distribución, ya que estamos trabajando esta semana en esos detalles. Yo te veo y yo digo, ella tiene como dieciocho años. Wow, no le adiós. Pero ella está casada, es pastora. No le adiós. ¿Cómo es eso? No dije que cuántos años tú tienes, pero ¿cómo es que tú llegaste a ser pastora? Yo recibo esos dieciocho. Yo recibo esos dieciocho. Dieciocho. ¿Cómo para mí? No, la verdad, yo tengo solamente veintisiete años, pienso que comencé bien temprano en el Ministerio Juvenil. Y una cosa te lleva a la otra, en el sentido de que yo desde siempre he trabajado mucho con jóvenes. Soy parte de la cobertura del pastor Ricky Hell. Ah, Ricky Hell, yo lo conozco. Así es. Trabajamos un buen tiempo con jóvenes hasta el punto donde ya no cabían en las casas. El pastor dijo, mire, Sielva, no le corra ese llamado. Claro, no. Y iniciamos hace poco menos de un año una iglesia local. Yo y mi esposo estamos trabajando en él. Usted, señorita, es una artista urbana. Y podríamos nosotros, yo sé que temprano, apenas son las ocho cincuenta, pero podríamos disfrutar de algún par de versitos. Wow, yo a veces, yo voy a tratar de hacerlo, ya a esta hora a veces a mí como que se me... Es muy temprano, es muy temprano. Pero voy a ver. Un besito de lo más sencillo. De lo más tranquilito, ¿verdad? De lo más tranquilito. No cualquier amor te hace sentir querida. Solo Hashem da vida a los muertos. Y no se me olvida que... Bueno, me quedé como ahí, pero... Bello, bello. Me quedé como ahí. Si cabeceaste, que está bien. Si cabeceó, está bien. Esta es Lizzie Parra, señores. Pueden disfrutar de un libro para cansados y un concierto, conferencia, este próximo viernes 7 en Chao Teatro. Pero busque chaoteatro.com, es muy fácil, la prueba no va a decir de quién es, y usted va a poder ir a disfrutar de este contenido que usted, que dice, ¿qué? Tiene más una sola cosa, que me dan cabida. Mire ahí, tiene su chance, dele para allá. Y Lizzie es un buen ejemplo de que el buen mensaje puede llegar a través de todos los géneros, de cualquier género. Me encantó, me encantó. Nosotros tenemos una cortinita y seguimos con redes. Te invitamos, Lizzie, a que te quedes en cabina para que nos escuches en otro tono, que estaban todos como que fingiendo, y que porque tú eres pastora. ¡Ja, ja, ja, ja! Disfruta tu mate, con bandanas latinas. ¡Sos latina! ¡Oh, yeah! 101.7 ¡Sos latina! Una emisora RTN Vámonos de inmediato a nuestra salud. Re, 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 re. Les voy a decir una sola cosa. A ver. Quedan seis minutos. Se me organizan, por favor. cancelaron al 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 chofer usted vio un caso de un de un funcionario del Ministerio de Educación que se quería comer a un DGC lo pararon y él se regó le dijo 27 cosas a la gente DGC y el chofer también, su licencia, ¡obligado! y por ahí mira se fue la soga partió por lo más debieron ser cancelados ambos fue suspendido el director porque el chofer obedece a las órdenes cancelado el chofer y suspendido el funcionario de educación debieron ser cancelados ambos quizás suspendido porque hay algún proceso que se debe seguir, quizás lo destituya algún consejo, cuando vi suspenden funcionario de educación pensé en el director de la escuela de Boya tú ten cámara, que aunque tú no hables se te ve la cabeza diciendo que no ¿y qué pasa? dime Máximo hay un reglamento y en el artículo 77 del reglamento interno de educación que compete directamente a los directores distritales indica que por la falta que cometieron pudo haber sido la sanción pudo haber sido mayor pero como dice Correa la soga se partió por lo más flojo es más fácil usted buscar a otro chofer sustituir un chofer que destituir a un compañerito de la base del partido que tiene cierto que mueve gente que mueve gente en ASO pero esta suspensión Máximo no puede ser seguida de una cancelación o hay un protocolo a lo interno eso es más un tema partidario habríamos de ver también si su desempeño en sus funciones es excelente y quizás a buscar por la actitud ese trajecito que él tenía puesto no es de alguien que trabaja bien en lo que hace esa chaquetica que él tenía puesta y la pinta no se busque por apariencia Correa tú como que medio metiste el tema de sabana grande de bollado pero cuando tuve una gente con un chaquetito por aquí es que tú lo ves es que hay cosas de que una gente con una chaqueta con traje de tres botones yo no confío Correa mi amor ¿Tienes botones? No papi no Ella está ahí todavía A mí me pasó Correa Ella está aquí para salvarnos Perdón, perdón, perdón No, yo no entiendo Ay Si no Que tú dijiste Correa que el director del liceo cual de sabana grande El que llevó a Mantequilla a dar una charla de emprendimiento a los estudiantes que aquí hemos abogado hace tiempo que aunque haya educación financiera en las escuelas Yo incluso lo propuse Pero Mantequilla no puede ser el primero Ah, exacto Eso te iba a decir Ese no puede Ese no puede ser el concepto ni de emprendimiento ni de educación financiera en las escuelas Exacto Y hablando de escuela para no salir de ahí que me escribió un joven Te vieron el video de los tres chamaquitos que devolvieron de una escuela Ay, sí, sí Yo vi que tú lo subiste Me escribió él Me escribió que él quería pedir excusas Él pidió excusas Muy bien Pero yo pidió excusas por lo de la pistola No por lo de los cabellos Entonces me sorprendió en el video que yo subí mucha gente diciendo que esa regla es estúpida de los cabellos Yo le dije puede que sea estúpida pero si tú estás en una escuela que te dice que el corte es tan y tan y tan y tú aceptaste Yo considero que la regla es estúpida pero si el niño está en la escuela y la escuela dice que esa es la regla hay que cortarle el pelo Hay que respetarlo Hay que respetarlo O ponerlo a un sitio que diga que el pelo puede tener como él quiera Yo escogí ese tipo de escuela Ahora hay gente que no puede escoger porque a veces hablamos desde nuestros privilegios Cuando se asume Tu realidad Estamos de acuerdo ahí todos Señora Y subí un video para acerrar yo y subí el video que yo dije el único sitio donde el dominicano no pone en tela de juicio las reglas es el consulado americano Sí ¿Por qué será? Todo el mundo se alineó Señora Es el consulado americano Tú ves la gente en la fila Llegando temprano Un brazo de distancia Un brazo de distancia Nadie Yo nunca he visto Yo he ido mucho al consulado porque estoy en el trabajo que la visa a mí eran cortas antes Iba mucho Yo nunca vi que devolvieron a nadie por jean apretado por falda corta por jean rota Escote Escote como van al consulado de Francia Nunca Nunca Señores Ni nadie se parqué en frente Ni nadie se parqué en frente Ni los policías hablan duro Saludos Pase por aquí Un civismo Un civismo Pero una cosa Sí Para que tú veas que cuando se quiere se puede Que no es el comportamiento que uno ve en otros consulados incluyendo europeos El del país de la maña del truquito El locutor Montero de Fuego 90 que pone en los 80 de 6 a 9 Hoy De 5 a 9 Hoy saludó a dos personas que iban para el consulado Un madre e hija Y le dedicó un tema Visa para un sueño No iba Ay no Habría que ver Mañana que diga El desenlace El desenlace La enfermedad del cólera en las zonas de riesgo Esto ha sido luego de que el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití diera a conocer el domingo la muerte de al menos 8 personas a causa del cólera Ustedes saben que por la frontera y sobre todo digo yo esto lo agrego yo por la fragilidad de nuestra frontera Es muy permeable exacto todo lo que acontece en ese país Entonces por eso esta decisión de nuestro Ministerio de Salud de restablecer estos protocolos de manera preventiva En el día de ayer fueron juramentados los nuevos miembros de la dirección ejecutiva esos luchadores y esas personas que batallaron tanto por ese partido como por ejemplo Roberto Ángel Salcedo que escribió en sus redes que por primera vez se reunirá la dirección ejecutiva Sí, dice que se va a ser el próximo candidato senador El presidente del partido había dicho que esa era una apuesta a la inclusión que demostraba que el PRM era un partido Le menciono 78 jóvenes Bueno, pero que la inclusión para que se haya inclusivo Comenzando por ejemplo por Sigmund Freud Por ejemplo Pero que él es el representante ante la Junta Central Electoral No Sí Sí Bueno, ahora fue por tras No hay militante de siempre de Orlando Orlando O Jorremera, perdón Pero, por ejemplo Tú puedes ser con el comité de esa dirección Ah, yo no me lo sé de la regla del PRM Sí, tú puedes Sacaron a Fafa Sí Sacaron a Fafa Sacaron a Guido Pero yo creo que lo de Guido tiene otras características Yo no creo que Guido sea tan tan lo sacaron sino las decisiones que él toma Sobre todo el caso Sobre todo el caso de Fafa fue que me sorprendió No, no te diría ni siquiera el caso de Alburguer Ese partido tiene un problema que el que disiente no tiene cabida en ese partido Ahí todos son o son borregos o para afuera Eso es así Muchos de sus dirigentes ¿Pase bueno en la FUPU también? Lo han justificado La FUPU, sí, es un tema Un problema entonces del sistema partidario no del PRM Tú sabes que muchos dirigentes lo han También del PRM Lo han justificado en el sentido de que quizás no están en ese órgano principal pero que tienen participación en otros órganos No, no es A mi entender no es la respuesta Bueno, en mis redes el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud de las TEADARS José Manuel Vargas dijo que existe un aumento de cobros por debajo de la mesa y en efectivo en las consultas médicas Dijo que pacientes que antes pagaban ochocientos pesos de diferencia hoy pagan mil quinientos cifra que representa un costo elevado para muchos afiliados al sistema de seguridad social Eso en 2003 fue eso Y él dijo que ha perdido que la DARS ha perdido sesenta y seis millones de pesos por este Uy por estas transacciones Mira, yo retiradista Yo no sé Las Aires S perdiendo dinero Señores Eso me Cambiando un poco radicalmente el tema Este domingo fue la más reciente presentación que cerraba un ciclo de mariposas de acero a casa llena Se prevé que habrá más funciones No había era más fecha Pero sí había más deseos de seguir más patrocinadores queriendo sostener este proyecto que no es para nada económico y sobre todo más público de todas las edades queriendo ir a ver esta pieza que narra la historia como es basada en el libro de la cuarta mariposa doña Dede Mirabal y de los testimonios de los familiares cercanos de estas tres mujeres y además de otras siete mariposas de acero como Sina Cabral Acela Morel Miriam Morales y más nombres que en este momento no recuerdo Además acá estuvo la semana pasada nuestro queridismo Luis José Germán quien vino a hablarnos acerca de Perfectos Desconocidos que ya cerraba su última presentación en Santo Domingo ellos tienen una presentación próximamente en Santiago los que nos escuchan desde Santiago vayan a ver buen teatro Máximo y yo tuvimos la oportunidad de ver la obra que bien están los actores uno de los mejores procesos de dirección que he visto en los últimos tiempos de Chapuzós que es un director muy diestro y que conoce mucho su ejercicio muy en personaje cada uno de los personajes los de menor y mayor experiencia resalto para mi gusto el trabajo de Lumi Lizardo muy contenida por su personaje muy tranquila muy distinta a lo que a ella le suele tocar hacer y cuán bien lograda la atención de su personaje y sobre todo me quedo aunque ahí están todos mis amigos amados mis hermanos me quedo con la actuación de Luis José Germán mis respetos cuantos matices todos grandes en ese elenco que está Pamela Sued Lumi Lizardo Luli Rocha José Guillermo Cortines Pepe Sierra Héctor Aníbal Estrella y Luis José Germán además hay una jovencita que hace unas apariciones cortas y que es la hija de Lumi y de Héctor Aníbal en la obra que tiene 16 años en supuestamente en la obra Luis José mis respetos cuantos matices para un personaje haciendo de un personaje bueno no puedo hacer spoiler si que buena que buena ojalá y siga teniendo el apoyo en Santiago vayan a ver buen teatro dominicano ustedes dicen que no le llevan cosa al teatro se la están llevando y esos ajustes con los matices y temas de actualidad dominicanos que hacen está genialísimo lo que hicieron en el teatro el gran teatro del Cibao con mariposas de acero llénenlo visítenlo disfrútenlo vívanlo el teatro está ahí para los santiagueros utilícenlo entonces ya como que matice un poco toda esa barbaridad que bueno y sobre todo en el caso de mariposas de acero María yo decía que iba a ser una obra de presentación continua porque es que todos los años sobre todo esas generaciones que van subiendo y que necesitan conocer con esa calidad esa parte tan importante de nuestra historia y antes de cerrar doy el testimonio de mi queridísima Nereida Castillo que como saben ustedes está de cumpleaños y felicitamos por acá y me escribió eso es re de verdad porque fue por whatsapp para decirme el reguero de gente que le ha escrito porque escuchó las felicitaciones en el programa te queremos besos y abrazos querida esto te han ganado bye bye la mejor manera para despertar formando y alejando tus mañanas tenemos todo lo que quieres escuchar en top latina esta es la hora son las nueve presentada por sirena más de una emoción las frutas frescas que le gustan a tu mamá las cervezas de tu papá la merienda de los niños y todo lo que tu abuela necesita para hacer las comidas que tanto te gustan ahora más cerca de ti nuevo sirena market en colinas centro mall encuentra la gran variedad y frescura disponibles para ti en tienda o por pick up ordenando en línea en sirena punto de o descarga el app sirena market ahora en la avenida jacobo mafluta pague el agua la luz el teléfono y todos tus servicios desde la app popular y aprovecha mejor tu tiempo muévete un paso adelante banco popular a tu lado siempre top latina ciento uno punto siete fm yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con chocorrica con chocorrica con chocorrica que cosa buena yo estoy como un torito y yo como una estrella en nuestra casa tomamos todos chocorrica que cosa buena imagina más oportunidades hace cincuenta años era un sueño hoy es un grupo empresarial que genera más de dieciocho mil empleos directos e indirectos y motor de la transformación de Higüey de un pueblo ganadero con veinte mil habitantes a una ciudad con más de doscientas cincuenta mil personas la menor tasa de desempleo y el ingreso per cápita más alto del país imaginar nos llevó a posicionar Punta Cana como un centro de inversión extranjera grupo Punta Cana imagina más en top latina RTN te informa esto es lo que debes saber el ministro de salud pública Daniel Rivera informó que se están estableciendo todos los protocolos para identificar la enfermedad del cólera en las zonas de riesgo luego que el ministerio de salud pública y la población de Haití dieran a conocer ayer domingo de la muerte de al menos ocho personas a causa de esta enfermedad Rivera recordó la del cólera en las zonas de riesgo luego que el ministerio de salud pública y la población de Haití dieran a conocer ayer domingo de la muerte de al menos ocho personas a causa de esta enfermedad de salud pública y la población de Haití dieran a conocer ayer domingo de la muerte de al menos ocho personas a causa de esta enfermedad. Vengan a conocer ayer domingo de la muerte de al menos ocho personas a causa de este de al menos ocho personas a causa de esta enfermedad.